El mojón es... ¿Eh? ¿Te llamo Jones? El mojón es... ¿Eh? No me entiendes, tengo que ser. No, algo me traigo, ¿eh? Luis, se ve algo... Traqueteado, ¿eh? Traqueteado, ¿no? ¿De este? ¿De este con el celular? ¿No es verdad? ¿What? Llegó un demo lock en 99. Ah, un comercial. Hermano, así se ve como que le falta... It's unstable Pero creo que es porque lo estoy mandando A 4000 O sea, creo que si mandas a menos Se ve así, o sea, drops frames Ay, tengo abierto el micro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasó, Gubato? ¿Cómo andamos? Un saludo para el Gubis, que nos ve desde la colonia, no sé dónde viva y no lo quiero doxear, pero hola. ¿Qué onda, Nicadetes? ¿Cómo están? Buen sábado, buen fin de semana. Bienvenidos a Leninicademia. Estoy orgullosamente portando una piquera el día de hoy. Por cierto... Hola, Goro. Hola. Por cierto, de nuevo, está muy severo tu... ¿Cómo se llama? ¿Mi blablabla? No, tu gate. Okay. te alejas del micrófono y de plano no te oyes tenemos mi gate, muy bien este ok estoy portando mi playera de la de la alianza rebelde porque no sé si te platiqué Goro pero esta semana mi novio y yo nos dimos cuenta que tenemos exactamente la misma talla en absolutamente todo no, no sabía si, o sea tenemos la misma talla de zapatos, de pantalones de playeras, de chamarra de todo, o sea literalmente el guardarropa de los dos fue automáticamente duplicado por lo tanto yo tengo una playera de alianza rebelde ahora excelente si, total, vamos a ver quien tenemos el día de hoy hoy nos saluda Gubato por cierto la bebida del día de hoy, un poco de peñafil de toronja este, saludo para Gubato que nos ve semana con semana mucho gusto verte hermano, como siempre incluso antes de que empiece el stream pregunta a la Lilia que si también comparten chichero ah, pues podríamos a ver si me gustaría ya están saliendo chichis entonces pues I'm gonna need them este, igual y si tenemos no, no salgamos de esta conversación ya rápido este incluso antes de que empiece el stream dice Gubato me lleve muy buena impresión del MV7 de Shure para cualquiera que esté iniciando en el mundo del streaming podcast si, total y gracias Goro por los saludos de chones creo que me vería muy bien en un cachetero pero no creo que eso salga nunca en la Nicademia, nunca solo para suscriptores de de los de los de los de la Nicademia si este ok, me pasó y se quedaron me pasó y se quedaron con mis sudaderas oh no Jerry no, que feo Amy, no te quedes con mis sudaderas Amy, si sería capaz de quedarse con mis sudaderas estoy seguro y si llegué y solo escuché chichis dijo Amy wow este sí que es un un stream muy diferente muy rápido muy bien chicos este pues el tema del día de hoy pasemos a el estudio Goro pasemos el estudio porque hay varias cosas que quiero anunciarles a lo largo del stream la primera como siempre y quiero poner mi pantalla para esto como siempre chicos recuerden que la Nicademia este ofrece mentorships personales no este un saludo a Jerry Toledo que es nuestro mentorado más nuevo este por 3500 pesos al mes pueden contratarme para tener dos sesiones de una hora a la semana por 2000 pesos al mes una sesión semanal una sesión de una hora y por 550 pesos único pago una sesión de una sola hora esto es este el programa de mentorship recuerden es un programa en el que yo les ayudo con cualquier proyecto que ustedes tengan en mente sea un podcast sea este poner un estudio también tengo bastante experiencia empresarial manejando un estudio comprando el equipo para el mismo gestionando las finanzas todo o sea desde poner un estudio poner un podcast hacer una canción saber cómo autoproducirte volverte un productor con clientes programar plugins lo que sea que necesites de mí aquí estoy para ti nico.bst es correcto mi querido Alexandre porque si es como tenerme de plugin una o dos veces a la semana muy bien entonces les voy a presentar a mi invitado del día de hoy es una persona muy especial para mí este es una persona que vemos honestamente semana con semana un aplauso para Goro por favor hola mi invitado del día de hoy el buen Goro el Goro con River si exacto nepotismo Goro sabes que igual le pongo ahí está creo que con esto ya tengo bien el gate ahí está bueno entonces vamos a dejar mi micrófono un poco acá podrán ver chicos que hoy tengo un este bosque de micrófonos junto a mí y ahorita vamos a usar cada uno de ellos este Goro porque no hacemos una dinámica y que la nicademia te ayude a poner tu gate que nunca hemos podido poner si alguien es experto en goy en goy en gates este si no se ahí lo veo abriéndose ahí no abrió ahí se cerró ahí se abrió ahí se cerró ok está bien ya está muy bien bienvenido Alejandro Frías Valero muy bien hola Alex Frías como estás gusto en verte por cierto chicos hoy si les llega a laguear tantito o si se llegan a cortar ciertos frames en esta casa el día de hoy tenemos una pequeña crisis de velocidad de upload nuestra compañía de internet como que es un tanto olvidadiza y olvida que nosotros tenemos un plan empresarial en el cual nuestro upload y download es simétrico se supone deberíamos tener 40 megas de upload pero hoy decidieron cortárnoslo a 4 entonces Goro ya estamos haciendo todo lo posible porque el stream sea un tanto menos pesado el día de hoy dada la cuestión de aquí así que si ven un poquito de lag un poquito de frames tirados es completamente normal no se está deshaciendo la mat ok entonces este Goro bienvenido a LAN Academia y te invito a ti específicamente como podcastero profesional este y Goro ya no me acuerdo tú y yo cuando nos conocimos Goro tú y yo nos conocemos ah que bueno que me lo preguntas hace 28 años si cambiamos a mi pantalla nos conocimos en la universidad verdad si en la universidad de en la colonia Cotemoc fíjense Goro es el único de mis invitados que literalmente tenemos testimonio del exacto exacto preciso momento en el que nos conocimos y aquí Goro nos presenta nuestra Cresto Matías les pongo tantito del del día ¿cómo se llama Niki? ¿Mai? ¿Conociendo a Goro? está valiéndome madre mi hermano Ricardo emocionado aquí haciendo un poco de comentario me asombra como estoy mucho más interesado en la máquina que previene que mueras que en ti en el idiota de nuestro hermano Ricardo siendo un idiota desde el 93 yo también lo quiero pero es un idiota y tú también eres un idiota oye ese piso estaba como en todas las casas de todos los 90 es el piso de linoleo linoleo dato curioso es una marca no sabía Alex nos dice que con esto podemos ver que Nico es el adoptado definitivamente Lilia Limón dice awww creo que está intentando escribir una página web este muy bien www.w.a.www chickswithdicks.com holy shit no busquen eso anyway ok muy bien pues Goro hoy vamos a hablar de cómo hacer un podcast exactamente y para eso tengo un Mike vamos a abrir un DAW aquí en mi pantalla y fíjense, hoy voy a usar mi consentido Reaper y les vamos a mostrar el sonido de 3 no, no ha regresado cuando abra un DAW momentáneamente se va pero mejor voy a abrir Logic entonces para que no me haga ese brinquito de audio este cuestionamiento del podcast lo hicimos a raíz de una pregunta que nos hizo mi alumno Santiago López esta semana y fíjense, la pregunta de Santiago es muy específica aquí con su hermano gemelo ¿Cuántos Santiago? Hay dos Santiago ahí te va Buenas tardes profesor y Santiago y tengo dos preguntas ponlos dos al mismo tiempo estoy pensando comprarme un kit para grabar un podcast que tiene el micrófono condensador una interfaz USB y unos audífonos y bueno, yo por donde voy a grabar pasan aviones no muchos pero si suenan entonces me dijeron que con esa interfaz podría descargar un software que me permita quitar ese sonido del avión que no es mucho pero dice nota y pues otras cosas si quiero y pues mi pregunta es si me recomienda comprar ese kit o que opina de él Santiago tiene una pregunta bipartita porque Santiago quiere hacer un podcast informativo y quiere saber si el paquete que le están ofreciendo exactamente este el Euphoria Studio de Behringer que la neta Behringer ya debería darle un patrocinio a la Nicademia la Nicademia corre sobre Behringer o no Goro este es correcto total entonces tenemos este paquete con audífonos HPS 5000 una Euphoria UM2 y un micrófono C1 que podría ayudarte para este tu podcasting no por cierto veo en el chat a Diana Bernal que bueno que te unes el día de hoy Diana porque te debo una pregunta desde hace un buen sobre corregir audio para un podcast y obviamente en este estudio lo vamos a tratar así que ahí te vamos la siguiente pregunta de Santiago está relacionada aquí va la segunda pregunta es o sea estoy pensando hacer un podcast como que informativo y no sé que tanto me recomendaría ponerle música de intro o de outro o no sé en el desarrollo del podcast si tuviera consejos estaría chido menos producciones mejor no si es chido tener más entonces o sea tenemos dos preguntas aquí o sea todo sobre los podcast sobre la música sobre el micrófoneo todo no voy a abrir Logic aquí como siempre siempre acabo usando Logic y les voy a confesar Logic no es mi DAW favorito lo uso un buen lo uso un buen especialmente para maquetear mi favorito es Reaper pero de repente como que medio secuestra mi mi core audio de la Mac entonces voy a abrir este tres tres tracks aquí fíjense aquí el Blue Ember en el siguiente vamos a poner al Trusty Sure SM57 y en el siguiente vamos a poner este mi Aston Origin son los tres micrófonos que ven aquí al lado mío que vamos a probar el día de hoy entonces vamos a checar nuestras entradas y salidas mis entradas van a ser mi interfaz y les voy a mandar el audio me voy a mutear tan tiquitito para que podamos escucharme a través de Logic nada más aquí vamos déjanos escucharte y ahí ya me escuchan de nuevo ¿verdad? es correcto yo me escucho a mí mismo también lo cual es un beneficio y no entonces esto que estoy haciendo aquí a mi derecha es un mic shootout como podrán ver tengo aquí el Blue Ember que uso semana con semana en la Nicademia tengo un SM57 acá también y tengo un Aston Origin este que está un poquito más lejitos ¿no? entonces cuando uno está pensando en qué micrófono utilizo para mi podcast es muy fácil irte por trends ¿no? o sea ahorita está el trend de el este el famosísimo SM7B que les digo la neta un SM7B de Shure si lo quieren buscar es Shure SM7B ahorita está de súper moda es más para qué les digo eso si se los puedo buscar acá ¿qué? ¿qué pasó? allá ¡oh no! Goro está revelando el secreto de la Nicademia el cuarto horrible y gris en el que vivo y me tiene encerrado Goro para hacer la Nicademia nada más este no vean nadie vea no ok ahorita este está muy de moda el Shure SM7B es un micrófono que hasta hace unos años la verdad no era muy caro hoy en día lo quieres comprar y cuánto te sale Buy Shure SM7B vean esto 10 mil pesos 9 mil pesos 6 mil pesos cuando muy barato es como el micrófono del podcasting les voy a hacer una confesión esto es porque se puso de moda el podcasting no era así o sea en 2014 me consta me consta en 2014 este micrófono costaba 4 mil pesos al final de los 2010 bueno 2020 más que nada 2019 2020 se hace súper famoso el formato de podcast otra vez porque ya lo era al final de los 2000 de ahí de iPodcast iPod este y este micrófono sube de precio también otro que van a ver por todos lados para que sepan cómo se llaman el segundo más famoso es el Electro Voice R20 también carísimo este igual en antaño costaba como 6 mil pesos en promedio y ahora ha subido el de Radiohead si este lo usa Tom York de Radiohead y el SM7B probablemente lo han visto en prácticamente todo podcast o sea cual no o sea H3 definitivamente H3 usa los dos ah cierto H3 usa el R20 y el R421 pon Frenemies porque ahí nomás sale ah cierto Frenemies en qué buena cara saqué a Ethan muy bien este en Frenemies pueden ver exactamente los dos y estilizados el micrófono de Trisha está este pintado de rosa el Electro Voice de de Ethan es es negro entonces nos vamos por modas es como de ah seguro usted es para podcasting porque o sea la verdadera pregunta es por qué debería ser para podcasting y cómo escoger un micrófono en particular el Blue Ember que yo estoy utilizando que les pongo los precios por supuesto porque a todo mundo le interesan los precios está en promedio en dos mil pesos la neta es bastante accesible este Blue Ember y es de condensador y sirve también para música veamos nos dice Diana que sí vale como un riñón ese micrófono definitivamente este que dije mostrar el sonido no me di cuenta es como si noticiaria tuviera música de fondo todo el tiempo este hola Zuelig cómo estás gusten verte de nuevo este que queda seguro nadie vio nadie vio nuestra equivocación Goro es que la webcam luego receta las propiedades oh no estoy carrichimi a veces el OBS receta propiedades oh ni modo bueno este y si el MV7 como nos menciona lo sacaron porque se volvió demasiado caro el 7B pero créanme en 2014 2015 incluso 2016 el SM7B costaba lo mismo que un MV7 no se han estafado chicos pero el Blue Yeti bueno o malo oh dios mío ya empezamos Blue Yeti no lo odio lo odio porque suena feo y en primera he aquí mi primer comentario sobre empezar a hacer un podcast lo que está pensando Santiago me agrada mucho más que esta opción porque esta opción del Blue Yeti no solo es un micrófono es una interfaz micrófono te lo venden como de ah es un micrófono que se conecta a la computadora y ya de inmediato y tú dices ok eso está chido o sea nada más lo conecto a la computadora y ya de inmediato sirve que buena conveniencia que padre pero lo que no te están diciendo ay perdón es que aquí automáticamente ya hay una interfaz de audio o sea este dispositivo de interfaz de audio y este micrófono están integrados dentro de un solo dispositivo y eso no me agrada para nada ¿por qué chicos? porque eso va a provocar que tu computadora vea el micrófono como una interfaz de audio y el momento en el que quieras este tener una grabación con este micrófono y una salida a un lado distinto por ejemplo vean en mi Logic yo tengo la entrada de una interfaz de OMC404 y la salida hacia ustedes mediante Soundflower eso porque Logic me da chance de hacer esto pero Logic es la excepción a la regla chicos o sea Reaper no le gusta mucho que utilices una interfaz de entrada y otra interfaz de salida y esto es en Mac ni me empiecen con Windows o sea Windows o sea Windows es muy bueno no soy ni pro Mac ni pro Windows la neta yo en lo personal ahorita estoy usando Mac porque llevo mucho tiempo de usar Mac y yo uso Windows y Goro usa Windows pero Goro pláticanos tu experiencia con routing de audio y Windows pues mira el problema número uno lo descubrí cuando estaba intentando hacer MIDI con Windows y me di cuenta que en general cualquier cosa que quieras hacer con audio Windows no es para ti solamente mira para los que usan Apple les va a parecer muy extraño que por ejemplo cuando conectas una interfaz MIDI a tu computadora en Windows solo puedes controlar un dispositivo MIDI y el resto o sea si intentas que ese controlador MIDI controle dos cosas al mismo tiempo o intentar controlar otro dispositivo MIDI se vuelve un caos o sea en realidad solo tienes como una ida y un regreso para eso y lo mismo sucede con el audio el routing de audio en Windows es muy extraño y depende mucho de tus drivers y de tu computadora si quiere funcionar o no el setup que yo tengo por ejemplo para mi podcast funciona muy bien en mi computadora pero es un lío con la computadora de mi mejor amigo que es Chucho siempre que se conecta al Discord él abre Audacity para grabar su audio y abre Discord para hablar conmigo y el Discord por alguna razón no quiere escuchar la interfaz de audio o sea no la quiere reconocer siempre tenemos un problema estamos picándole quitándole poniéndole cosas y siempre es como o sea no hemos encontrado el meollo de por qué pero en mi computadora jamás he tenido ese problema entonces como como Windows es más modular en ese sentido pues dependes mucho del driver de tu tarjeta de audio para poder como duplicar ciertas cosas y por eso hay como ciertos este ¿cómo se llama? tutoriales que a veces te pueden funcionar a ti o no dependiendo de la computadora Windows que tengas entonces básicamente chicos o sea es medio desastroso en una computadora especialmente si estás manejando varios streams distintos de audio por ejemplo tu compañero y tú en tu podcast aquí pueden ver Nerd Duo el podcast de Goro este que hace semana con semana con su amigo Chucho que vive en Canadá Goro desde México pero si es un desastre de routing eso es lo que no me gusta de que tu interfaz sea también tu micrófono que ahora tienes que hacer que tu computadora reconozca el Yeti como interfaz luego otra salida de audífonos como interfaz o tu interfaz de audio pon tú una Euphoria o algo así y tener que utilizar dos dispositivos distintos uno de entrada y otro de salida no es nada conveniente en un sistema operativo o sea tener múltiples interfaces y que la compu corra sin problema entre las dos interfaces es problemático y estoy siendo generoso ¿no? ya llegó nuestro hermano estúpido ya llegó Ricardo te perdiste el momento en el que conocimos a Goro Ricardo este muy bien Alexandre nos dice que él usaba un Sennheiser M4 para las narraciones en OffTube que era un podcast que tenía en la primera era del podcast al final de los 2000 lo recuerdo este se puso de modo el Blues Noble nos dice Lisa Coconita si definitivamente se puso de modo el Blues Noble lo odio también con todo mi ser es una interfaz micrófono no me gusta para nada y nada más para que me entiendan además de la inconveniencia de que sea una interfaz integrada dentro de un micrófono y eso genera problemas de routing con tu computadora porque también no me gusta eso les voy a mostrar para mí para mí que escucho en mi cabeza cuando escucho la voz de alguien en un Yeti o en un Snowball entonces voy a poco a poco llevarlos a mi mundo de ah espérense le voy a bajar acá un poquito ahí está sí los voy a llevar a lo que yo escucho en mi cabeza cada vez que escucho la voz de alguien a través de un Yeti o de un Snowball esto es lo que suena para mí en mi cabeza un está en mi audífono ya no soporto mi propia voz esto es lo que le hacen Yeti o un Snowball a tu voz lo odio y es la misma ¿a poco no descansa tu oído cuando dejo de hacer eso? ¿no? o sea a mí me cansa el sonido de la gente a través de un Yeti o de un Snowball o sea el trasheo ¿no? pero pues la neta sí y siento que tiene el mismo problema este famosísimo aunque aquí sí entiendo un poco más el precio el Neewer 800 que es probablemente el micrófono de condensador más barato posible pero la neta al Neewer sí le doy la excusa digamos la salida de que por 600 pesos el 700 está en 500 está bien sí no o sea neta por 800 pesos ahora hasta lo contrario esto diría wow suena bien para hacer de 700 800 pesos ¿no? entonces miren Yeti y Snowball yo la verdad en lo personal no siento que valgan para nada el dinero yo no me compré un Yeti yo no me compré un Snowball ni siquiera para tener como opción ¿no? este y no no Diana no cambié de micrófono este solo lo estoy pasando a través de Logic y ecualizando este ah y ahí está ahí contestamos tu pregunta Diana este no no te voy a regañar por tu micro Zuelik que tienes un Neewer 800 si te compraste el Neewer 800 o 700 o el 900 creo que también hay ¿no? este la neta buena compra porque no no creo que no hay 900 800 o 700 se me hacen muy buena compra porque la verdad por más que la curva de ecualización no es la mejor cuesta 700 pesos estoy francamente impresionado de la calidad de audio por ese precio pero siento que no tiene no tiene como valor realmente más de mil pesos por esto ¿no? este Snowball este veamos Zuelik tiene un Mahono AU40 no lo conozco Zuelik es igual uno con interfaz USB ah que es interfaz micrófono o sea mira no pasa nada si estás nada más grabando tu voz en tu computadora el instante en el que quieres hacer algo tantito más complejo como tener dos entradas de dos programas distintos a uno solo por ese precio está bien chido la verdad la neta yo no he escuchado un Mahono o sea Zuelik no te voy a regañar para nada porque no he escuchado este micrófono no puedo avalar si se escucha bien o se escucha mal este pero si suena mínimo también como el Newer buena compra también este preguntan en el chat yo necesito un micro para grabar cantando y a la vez para grabar algo tipo podcast ¿crees que un Shure Super 55 me funcione? un Shure Super 55 ese es otro contra el que tenemos una vendetta el Super 55 era el único micrófono que había en mi carrera y lo odiaba estaba en un yo siempre estaba en un espacio muy absorbente y la interfaz que utilizábamos no daba suficiente ganancia para que ese micrófono escuchara algo entonces especialmente si estás trabajando con una interfaz de audio económica y luego tienes ese micrófono va a ser muy difícil que le saques como el volumen porque es muy insensible ahorita voy a hablar de la sensibilidad cosa en que fijarse en un micrófono pero me pasa lo mismo con el 55 o sea yo escucho esto en mi cabeza cuando escucho un 55 es demasiado brillante en los medios agudos entonces por lo tanto no me encanta el 55 no se me hace mala compra hay mucha gente que si le gusta ese sonido este a mi no en lo particular y ya sé que parece que hoy es el episodio de vamos a trasear todos los micrófonos que a todo mundo le gustan o que son populares pero es nuestra opinión profesional entonces pero el 55 es bueno pero de nuevo compra una interfaz que tenga un preamp chido y con muy buena ganancia porque es un micrófono muy insensible ahorita lo explico Alejandro Frías fíjate nos dice ahorita ando produciendo un podcast son dos personas y usé un PGA 181 PGA 181 de Shure y el MXL MXL me gusta como marca este PGA 181 perfecto este un micrófono de condensador base de Shure la neta no le pondría ningún pero este cuánto cuesta vamos a ver como dos mil pesos super no veo ningún problema con esto ahorita me meto a ver los specs un poquito más porque no lo lo he usado muy pocas veces Alejandro y MXL MXL si he tenido este varios micrófonos MXL a lo largo de mi carrera algunos míos otros de los estudios con los que trabajaba la neta también se me hace tantitito brillante pero no demasiado este el MXL la verdad por lo que pagas siento que obtienes un sonido bastante bastante decente que te sirve no solamente para podcast sino para música un buen micrófono condensador una buena marca MXL este un regaño para Anita se está comiendo los tomates que se encuentran en las plantas Anita es mi cachorra chicos este que ahorita está cuidando mi hermano Ricardo porque él tiene un patio gigantesco este Zuelik dice que Goro ya lo escuchó y se escucha clara la voz la verdad confío en la calidad la verdad Zuelik streameaba con el micrófono de su headset entonces levelear del micrófono del headset a un micrófono como el Mahono pues la sí está muy chido no micrófono de headset aquí es donde necesito zoom en la dicademia ya sabes como no nunca no hay ningún pretexto para usar micrófono de headset en nada a menos que estés trabajando en un call center muy mamalón y te den un headset mamalón pero no no ni siquiera vamos a ir ahí no no gracias gracias de nada este que micro tiene Goro y que tan costoso es Goro ahorita está utilizando el mismo micrófono que yo utilizo aquí un Blue Ember nos lo compramos en bachecito este y muy buen micrófono la neta este Blue Ember me encanta algo que me encanta este Blue Ember es ahorita estoy relativamente distante pero en cuanto me acerco tantito al micrófono vean cuánto efecto de proximidad tengo puedo darles algo muy enfático con varios medios graves en mi voz se oye precioso y por dos mil pesos siento que suena como si costara seis mil pesos la verdad la verdad yo lo disfruto mucho lo uso para todo un saludo a Derilla Cruz que no había visto por aquí bienvenida este Lera es mi compañera de la de la carrera y acaba de estar en una presentación es cómica de stand up es muy chistosa también es club de los abandonados si no saben qué es el club de los abandonados es un club que inventamos en la guam de todos los alumnos que fuimos abandonados por nuestros papás entonces oh la nicademia mucha de la comedia de Lera viene de ese espacio así que la disfruto mucho fíjate esta Lilia dice que el micrófono el costo del micrófono depende de la blancura la nicademia racial muy bien Alex nos dice ahí le contestamos a Derilla qué micrófono utilizamos Alex nos dice ese super lo llegué a usar también pero necesitaba un preamp fuera usaba el Isa One también para ese pero había que ecualizarlo chido definitivamente el 55 está muy pronunciado en los medios agudos este Alan nos dice usa una Scarlet tercera generación creo que con esa jalaría bien bueno eso creo definitivamente la Scarlet se me hace una excelente este 8 y 8 4 y 4 2 y 2 la que uses se me hace una muy buena interfaz con muy buena calidad en preamplificadores yo soy más hombre de Beringer y Euphoria por los preamplificadores midas que tiene me gustan un buen dentro de la serie económica pero la Scarlet super interfaz da muy buena ganancia y es muy limpia y muy transparente pesos mexicanos para que no haya bronca Bluebird usamos nuestra imaginación para las tomas ya Goro me pudo hacer un zoom bien rápido es todo un pro Kiyoshi nos dice yo tengo un headset Jabra Beast ¿por qué voy a buscar esto? Jabra Beast está chido con ese atiende a sus clientes y luego juega no sé los headsets si suena chido o sea suena chido para hacer un headset pero o sea si este es como Jabra es como la marca profesional para call center oh este es un área de la ingeniería de audio que no conozco bro si esto es más como de ease of use y menos sobre calidad de audio está cabrón pero está chido la verdad se escucha bien jugamos videojuegos con él y se escucha bastante bien está bien I've been schooled Kiyoshi muy bien creo que se escucha bien Akara a ver diga mi nombre de cerquita Lera este yo soy parte de ese club si Ricardo también F F F F lots of F este si mi papá me da la pensión compro el micro oh dios mío primero encuéntralo good luck este con ese juego videojuegos con Goro los únicos headsets que usé fueron The Clear Come ok suficiente con los headsets bien chicos ok en este mic shura fácilmente podemos ver dos particularidades de los micrófonos que estoy utilizando voy a cambiar al Shure SM57 que tengo aquí a un lado a ver a ver ponlo ya lo pusiste ahí tenemos mi 57 claramente dinámico claramente dinámico escuchan esa diferencia de textura chicos o sea en primera este micrófono tolera menos que me aleje de él vean como estoy aquí y ya me escucho mucho más lejano que más o menos a la misma distancia de Blue del Blue Ember que el Blue Ember claramente es mucho más sensible tiene mucho más cuarto también el Blue exacto entonces aquí en el Blue pueden escuchar este cuarto y mientras tanto en el Shure pueden escucharlo como más cerrado en cierta manera o sea esto toma mucho menos que me aleje de él para que se deje de escuchar y además todas mis sílabas se mueren más rápido o sea estos como envolventes de mi voz este contorno de nivel de mi voz se muere más rápido es menos sensible y también tiene efecto de proximidad lera este ok bien el siguiente que tenemos aquí este lo voy a mover un poquito más pregunta Diana Bernal si con el Blue tienes problemas de room definitivamente sí o sea no no así que digas uy no no puedo o sea fíjate si yo fuera a grabar un voiceover con el Blue Diana ahí te va aquí me están escuchando por el Blue definitivamente no grabaría aquí por ejemplo yo acabo acabo de grabar mi video portafolio me voy a echar tantito para atrás nada más y grabé a una distancia del micrófono mi video portafolio aquí no o sea y vean cuánto cuarto hay ya a esta distancia y estoy a una distancia de más o menos un brazo no entonces más o menos a un brazo de distancia ya hay muchísimo cuarto en un este en un Blue Ember comparado con el 57 vean escuchen como en el 57 pues realmente no hay tanto sonido de cuarto o sea si hay pero no tanto como con el Blue Ember si vas a grabar un voiceover por ejemplo con un 57 te recomiendo lo siguiente Diana le estoy bajando la ganancia al Blue Ember acá por eso me escuchan como un poquito más bajo ahí está pero hablaría justo aquí o sea si voy a hacer un voiceover entonces quiero hablarle así cerquitita al Blue Ember para que agarre todo el contenido de medios graves de mi voz y esto es algo que hasta se puede ver chicos vean acá está el analizador de mi voz ahorita a esta distancia fíjense en el área de los graves y medios graves por acá me voy a alejar un poquito del micrófono y vean como empezamos a perder bastante contenido de medios graves incluso si compenso para la lejanía a la que estoy ¿no? entonces vean como acá esos picos de graves se van bajando comparado a lo que tengo cuando estoy aquí vean cuánto se elevan los graves hasta sobrepasan la línea media ¿no? que yo cuando hago stream o cuando grabo un Air Duo por eso tengo el micrófono aquí exactamente por eso uso el micrófono aquí además así no tienes que elevar tu voz tanto te desgastas menos y Natu nuestra invitada de la próxima semana ya hay parte 2 este va a estar muy feliz de que cuides tu voz también ella es Vocal Coach bien finalmente les tengo preparado aquí el Aston Origin mi micrófono más caro este cuesta como 2 mil pesos este también como 2 mil pesos este cuesta como unos 6 mil pesos está hecho a mano en Inglaterra se los pongo también en pantalla es un Aston Origin ¿de dónde viene McLaren el equipo de la Fórmula 1? sí sí Inglaterra ¿no? ah bueno Inglaterra no sabía si de Aston Inglaterra también Aston Martin es inglés también pues este es el micrófono que estoy probando aquí cada uno está hecho a mano y me encanta que sí se nota que está hecho a mano porque en el mío este logo que ven aquí está chuequito o sea como de alguien lo pegó muy rápido y lo mandaron entonces me agrada que estén hechos a mano incluso la caja la ponen en cartón en vez de madera por ser más ecológicos y así es bastante hecho hay un tiktokero gringo famoso que usa un Aston para grabar sus tiktoks pero solo es como un tiktok de chismes se me hace muy chistoso que tenga un micrófono es que sabes sé por qué porque Aston ahorita como está a la alza está empezando a subir el juego de patrocinios y especialmente Nueva Inglaterra y Estados Unidos o sea están tratando de llegar de romper en ese mercado este y porque neta esto era de boutique o sea este Aston Origin me lo yo me enteré por un por una alumna que se lo recomendó uno de mis amigos ingenieros que que este amigo ingeniero le encanta clavarse en lo más oscuro de lo oscuro o sea como marcas súper nuevas marcas como y yo me enteré de eso por esto pero ahora estoy viendo que AstonNet está haciendo un esfuerzo muy grande por patrocinar gente entonces yo creo entonces literal patrocinan a chismógrafos de tiktok que chido entonces pero pues ya apréndelo entonces aprendemos apréndelo este es el Aston Origin bien déjenme checar mi ganancia súbele atentito acá y creo que ahí deberíamos tener una buena ganancia para mi no falta un poquito espérame 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 ahí está ya se me hacía raro aquí está la entrada correcta bien no demasiada ganancia ahí está ok entonces aquí ya tenemos un buen nivel con el Aston Origin como pueden escuchar la neta siento que ahí se va con el blue o sea si me agrada como suena para para 6 mil pesos pero noten como también absorbe bastante del cuarto no algo que me agrada del Aston Origin que no tiene el blue es que tengo la opción de ponerle un filtro al Aston Origin y además un path opciones que el blue no tienen el filtro es para retirar es más se los voy a poner acá ahorita lo tengo puesto se va a escuchar un clic chicos discúlpenme ahí está vean aquí no está el filtro activado entonces puedo tener dos tonos distintos de mi voz y además tiene un path de volumen por si lo que estás grabando es demasiado fuerte ahí está notan como mi voz escucha más que edito aquí porque puse un path como de handicap de volumen por si tienes alguien que hable demasiado fuerte demasiado cerca del micrófono o si estás grabando una tarola de plano ese micrófono es de patrón polar variable no no hay una versión de patrón polar variable que ya cuesta 12 mil pesos esta cuesta 6 mil este ahorita les explicamos lo del patrón entonces fíjense chicos pensando en estos tres micrófonos si quiero nada más hacer un podcast entre los tres que tengo aquí me compraría un blue ember no o sea o la neta también un 57 sirve bastante bien un 57 sin embargo el astro origin si nada más voy a hacer un podcast no se lo recomendaría de lleno porque siento que es demasiado para hacer un podcast para que si me compraría el astro origin si voy a hacer un podcast de calibre musical si vas a grabar música y encima hacer un podcast definitivamente el astro origin es tu micrófono suena increíble en voces como pueden escuchar aquí me encanta hasta en este micrófono puedo escuchar los armónicos más nasales de mi voz se escucha más como tu voz esto la neta esto si es más como se escucha mi voz en la vida real claramente lo estoy escuchando en mi oído y digo si esa es claramente mi voz pero solo les recomendaría comprarse este astro origin si también van a grabar música si quieren grabar guitarras bien si quieren grabar por ejemplo un overhead de una batería si quieren grabar un cuarto donde esté tocando un ensamble o sea aplicaciones musicales con el origin se escuchan bastante bien y es la razón por la que yo me lo compré me gustó mucho el blue ember pero cuando traté de grabar el ukulele de mi hermano por ejemplo noté que los ataques del ukulele de mi hermano y es más pásame tu ukulele hermano por favor ok hermano te paso el ukulele ok tú vas a regresar lisa definitivamente oye tenemos una pregunta de alejandro frías valero que dice que tan que tan bueno es refiriéndose al blue al blue que tan bueno es que se escuche seco un podcast porque con mis cardioides me meto mucho en edición para eliminarlo o bueno creo que no se refería al blue pero pregunta eso ok ok vamos a ver deja la leo bien dice que tan bueno que se escuche seco un podcast porque con mis cardioides me meto mucho en edición para eliminar room yo digo que hay un porcentaje haz de cuenta hay un porcentaje gracias hay un porcentaje Alex o sea haz de cuenta este nivel de room se me hace absolutamente inaceptable o sea esto si es como de para mi no se escucho creo que todos pueden escuchar el reflejo de este cuarto aquí no especialmente porque estoy hablando fuerte este nivel de room ya no lo escucho tan gacho o sea si el room de tu cuarto suena así como estás escuchando mi voz ahorita perfecto y ya de plano esto x o sea también hay también hay otro truco para lidiar con el room fíjate mientras más me alejo del micrófono más fuerte hablo entonces más rebota mi voz en el cuarto y más se escucha en el micrófono pero si grabas tus podcasts muy cerca de tu micrófono como Goro lo hace en el dúo lo que provocas es que no tengas que levantar tanto la voz lo cual quiere decir que si no levantas mucho la voz tu voz no rebota demasiado en el cuarto y si no rebota demasiado en el cuarto no hay mucho ruido de room la neta la eliminación del room lo vería más bien en cuanto a la cercanía de tu micrófono y el volumen en el que estás hablando no tanto en las propiedades del cuarto en sí aunque si estás en un cuarto que es súper reflejante este cuarto está lleno de cosas este cuarto tiene ropa este cuarto tiene la pantalla verde no verde que no está o si está atrás de mí tal vez posiblemente este cuarto tiene libreros este cuarto tiene este muñecos de peluche o sea hay un buen de cosas aquí adentro que absorben un buen del sonido del cuarto y se nota yo me tengo que alejar bastante para que se empiece a escuchar el cuarto de nuevo bien déjenle subo la ganancia de nuevo ahí está entonces a mí este nivel de cuarto ya se me hace completamente aceptable bien no me gustaba mucho el 57 para micrófonos dinámicos usaba el 835 de Sennheiser lo usaba en cuartos con muy mal tratamiento acústico sí es un equivalente de 835 el 57 Alex sí Natu va a regresar Lisa we're happy about that cómo se hace a mano nos pregunta Lera literalmente a mano o sea estos dos micrófonos están manufacturados en una planta el 57 y el Blue Ember qué pasó que conociendo a Lera seguramente era un albur pero explícalo por favor sí o sea están hechos en manufactura en una planta el Astronorgin literalmente está ensamblado a mano gracias Lera por el albur la caja dice help no no dice help nadie preguntó que si tenía la tarjeta de un kilo de ayuda Lera is playing me bien cañón bienvenido cuatro años de mi carrera con Lera sí Lera vino a dominar la nicademia deberían ponerle una tarjetita de la persona quien lo ensambló estoy muy de acuerdo Jerry este bienvenido Alexis muy bien si trae la tarjeta de kilo de ayuda muy bien muy bien este es el micro de patrón ok eso ya lo contestamos voz sin filtro me estreme sí cambia tu voz cañón definitivamente ok va tenemos bastante comentarios de este mic shootout no ok es que son como dos personas cuando uno se calla entra en el micrófono del otro ok ok ahí te va un truco fíjate Goro voy a quitar mi gate y esta es la única razón por la que yo estoy utilizando un gate ahorita Goro sería tan amable de hablar a tu volumen normal porfa ok bienvenidos a la nicademia me escucho a mi mismo hablar por quien bota este bien pongo el gate porque como podrán notar se escucha un tanto de la voz de Goro en mi micrófono y esto es atendiendo lo que dice Alejandro si van a ser dos personas Alejandro júntalas lo más que puedas lo que más sea románticamente admisible en ese cuarto porque el sonido de room no es malo para nada y lo que es más tengo un buen ejemplo aquí directamente de Nerduo si el día que vino Lisa si justamente tuve ese 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 problema y nunca te dije esto Goro pero en realidad yo no creo que haya sido un problema para nada chéquense este es un podcast en el que Goro y Lisa están muy cerca uno del otro es más creo que al principio están directamente en pantalla Superman 2 dice oh ya no tenemos a los Avengers ahora quien serán los nuevos Avengers y si es correcta la continuidad significa que ya sucedió lo que pasó en Nueva York en donde vemos a Falcon como Capitán América así que en este momento parece que estoy haciendo un documental sobre ti Goro en este momento Goro se dio cuenta que había olvidado usar calzoncillos este no en este momento la voz de Goro se está colando muchísimo en el micrófono de Lisa y cuando Lisa hablaba también se colaba muchísimo la voz de Lisa en el micrófono de Goro menos la de Lisa menos la de Lisa siento que el Blue Ember es más sensible con mi voz que con una voz como la de Lisa interesante igual y por los medios graves este pero esto no representó un problema para nada chicos por la distancia física entre Goro y Lisa porque ahorita el el blitz entre Goro y yo es un problema porque Goro y yo estamos aproximadamente como a cuatro metros de distancia tres cuatro metros de distancia más o menos no o sea como tres y media puntú entonces para el punto en el que la voz de Goro llega hasta acá el el su voz ya carga cierto retraso y se escucha como sonido de cuarto pero a una distancia tan chica como la que tienen Goro y Lisa aquí no se escucha como sonido de cuarto el colado o sea se escucha tan cerca la voz de Lisa en el micrófono de Goro que realmente solo añade al componente principal de grabación en el micrófono de Lisa o sea se oye seco también o sea la voz de Goro ahorita se está colando en el micrófono de Lisa pero el colado de la voz de Goro en el micrófono de Lisa es tan seco que no se escucha cuarto porque Goro está tan cerca del micrófono de Lisa conclusión Alejandro si vas a grabar con dos personas en un cuarto especialmente uno que medio refleje asegúrate de estar súper cerca de la otra persona con la que estés platicando para que el bleed que entre en un micrófono u otro no suene a cuarto sino que suene a la versión seca de la voz original ok y de todos modos si tienes que meterte ahí un poco con el gate y el ecualizador porque en este episodio pues si lidia un poco con mi voz más que con la de Lisa entonces es es curioso pero pues tienes que entender tu micrófono también y gracias al cielo estábamos usando el mismo micrófono los dos eso también influyó a que fuera un poco más fácil si total porque la textura tiende a ser idéntica en la en el colado del micrófono de Lisa y en el mismo de Goro entonces básicamente este acérquense bastante lo más románticamente posible Alejandro bien las cosas decían ok seguimos con lo de que estoy secuestrado muy bien me agrada ver eso para que tengas tu loguito mal para que se que se parece a los nodos de Da Vinci ahorita ahorita les explico que es eso que vieron de los nodos que no vean el episodio dice Lisa que le da pena por si nos extrañamos a Lisa el día de hoy Lisa siempre nos hace los blasts como no sé si siguieron las redes de la nicademia hoy pero intenté mi mejor esfuerzo por hacer el diseño de la nicademia claramente cada quien es experto en historia y Lisa es una experta diseñadora entonces esperamos que tu computadora mejore Lisa ok multiverso los goros cuando tenía muchas ok este muchas personas en el foro además del gate hacía un intercalado de la valiera omni de cardioide si estaban de pie y si usaban mesa de debate puro dinámico cardioide porque estaban muy juntos pero está bien o sea el colado mientras sea cerca no pasa nada o sea si están muy cerca uno del otro no se va a escuchar a room si se va a colar en el micrófono del otro pero una versión seca de la voz que tienes al lado super profesional la producción rifan apenas que den cuenta que son los hermanos gracias lera este pueden seguir el podcast de nuestro productor goro perfecto muy bien la voz con retraso no dejabas hablar a Lisa por eso batallaste con su edición ay este no Lisa aportó un muy buen un buen de opiniones bien chidas aquí este sobre todo el universo de marvel aparte muy bien chicos entonces fíjense para comparar música este es el blue ember con un ukulele con un ukulele no afinado no es que tú tienes la afinación alterna se me olvida yo intenté hacerla pero no puedo haré algo lo que noto aquí en el ember es que esos ataques resaltan demasiado ese como no del principio de la nota en el Aston Origin no suena en el Aston Origin siento que el ukulele de goro no resalta tanto los ataques de la nota o sea este como no hoy donde pongo tu ukulele de goro te lo paso gracias entonces ok conclusión la neta el origin vale la pena si también vas a hacer música aparte de hacer tu podcast si no les recomiendo un 57 un blue un newer 800 definitivamente pero tendrían que colizar bastante que cámara usa goro goro y yo ambos utilizamos una logitech c920 y dejaste el otro micro abierto ay ups perdón ok y me voy a quedar en logic este y sin tener este micro abierto acá si va me voy a quedar en logic para este para mostrarles procesamiento después de pero esta es la cámara que utilizamos goro y yo una logitech c920 ok yo estoy en fondo negro y nico está en fondo verde en pantalla verde muy bien tenemos una duda enorme de diana alguna vez escuché que para grabar voces colocaras el micro apuntando al pecho que tan real es eso pues mira o sea intentemos este es mi voz desde el pecho literalmente la voz del pecho amo la nicademia esta es la voz de pecho dianita diana perdón este esta es la es que tenemos una amiga que se llama dianita verdad goro este muy bien si es buena onda ok entonces la neta no se diana no creo que que me encanta esa esa este versión no tan así nos dice diana ok supongo así tal vez fíjate aquí está apuntando a mi pecho el micrófono pero no directamente en mi pecho este no hay tanto rollo es más lo voy a mover dinámicamente no o sea aquí estoy moviendo mi voz desde acá hasta acá ahí está ahí está directamente en frente de mi boca y lo estoy moviendo lentamente hacia que apunte a mi pecho ok entonces ahí déjenme de me monitoreo yo solo ahí está mi voz apuntando a mi pecho aquí está mi voz apuntando a mi boca yo la neta si hay una diferencia no noto nada considerable la verdad yo nunca si no tienes pop filter tal vez por si no tienes pop filter si yo creo ahí si haría una diferencia porque por ejemplo ahí está quité el pop filter y fíjense aquí si cuando expreso mis plosivos es más hasta le tengo que bajar la ganancia cuando expreso mis plosivos definitivamente hay un golpe de aire incluso cuando estoy en las O's ¿no? porque le quité esta guardia ¿no? a mi micrófono entonces ahora es súper molesto cada vez que yo hago cualquier ventarrón ¿no? yo creo que lo que le dijeron a Diana a ver teoría como dice Goro sí ahí está esto funciona para los plosivos más bien checa esto Diana o sea no hay pop filter aquí mi voz se escucha todavía relativamente completa ahora sí siento sí una diferencia en los plosivos vean estoy expresando las P's bastante fuerte igual que las O's y no hay golpe ¿no? entonces ahora lo volteo hacia mi boca y ahí está este ¿no? de nuevo entonces conclusión de Ana yo creo que ayuda para los plosivos este ok ok muy bien que asco pone el pop filter otra vez le dio como un anti ASMR a nuestro hermano este que es este vomito de audio como podrán ver yo tengo dos modelos de pop filter distintos esto es una parte importante de comprar en esto el primero que tengo es este que me gusta mucho más que los pop filters convencionales es una guardia que se pone directamente sobre el micrófono y es solo no lo quitan no lo quitan ni pongan mientras está el micrófono vivo porque porque se escucha todo voy a dejar ir la liga me siento sucio ok este y también está este otro modelo de pop filter que la neta les voy a ser honestos este me lo compré en la universidad es hermoso si se van a comprar uno de este de este tipo estoy tapando toda la cámara asegúrense que sea de metal por motivos de ASMR no de higiene de higiene definitivamente porque la gente que está enfrente de esto está salivando enfrente de esto y quieres en un punto poder agarrar una una toallita de cloralex y nada más hacerle así y listo con una de tela esa saliva se va a quedar ahí para siempre y honestamente siento que los de metal no sé por qué pero detienen el aire un poquito mejor entonces si por higiene y por calidad si van a comprar uno de estos de metal algo que no me encanta de estos este también es de metal por cierto algo que no me encanta de estos es que creo que nunca he encontrado uno que tenga un excelente diseño para la fuerza del brazo y siempre tienes que como que torcerlo raro para que queden donde deben de quedar y este me ha durado porque yo lo uso y ya o sea yo solo creo que si lo compartiera con otras personas ya tendría el bracito vencido ya sería un rollo atornillarlo me gustan más estos hoy en día la neta pero si inviértanle en uno mejor porque si son fans de nerdudo pueden ver a a mi coestrella chucho todo el tiempo acomodando su pop filter si es cierto este me costó en su momento 600 pesos pero eso fue hace como 10 años hoy en día uno como estos si cuesta como 1200 pesos tristemente y uno como estos cuesta como 600 pesos y este funciona perfectamente bien escuchen esa belleza no hay nada de plosivos no entonces si en la nicademia de repente se escuchan perritos de fondo ok en que se convirtió lo de hoy que uno ya peco en ASMR definitivamente ok muy bien entonces como escoger un micrófono como saber si el micrófono del paquete que nos menciona Santiago realmente sirve es un C1 de Behringer la verdad avalo bastante la marca Behringer ya he escuchado este C1 definitivamente se escucha bastante bien para lo que cuesta creo que cuesta como unos mil pesos este obviamente yo uso una interfaz Euphoria me encanta no he probado estos audífonos pero honestamente este paquete cuesta dos mil pesos por dos mil pesos resolverte interfaz micrófono y audífonos que cool mira sé que Alexis Fabián aquí entre las personas que están comentando ahorita sé que tiene ese micrófono que nos diga le gusta o no ese micrófono creo que yo he escuchado a Alexis en su micrófono si mal no recuerdo alguna vez tuve una conversación en Zoom con él y definitivamente se escucha bastante bien pero esto cuesta dos mil pesos o sea y obtienes tres cosas los reviews son increíbles este bye euphoria como se llama exactamente euphoria studio ahí nomás la interfaz me preocuparía porque sé que los preamps de ese no son muy no son tan chidos no son los míos y además tienes uno solo si yo compraría este paquete si apenas 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 vas a empezar a grabar música o si de plano nada más quieres hacer un podcast esas serían mis opciones ¿no? oye Alex Frías nos vuelve a hacer una pregunta que no habíamos visto hace rato ¿qué tanta diferencia hay entre las interfaces de Tascam y Behringer? tengo la US600 y por software en la Mac ando viendo la Behringer UMC404 HD que por cierto cabe mencionar esa interfaz Behringer es la que tú usas aquí en la Nicademia sí definitivamente yo tengo la 40 ahorita literal estoy escuchando una Behringer 404 me agrada bastante estoy súper feliz con los cuatro preamplificadores que tiene tiene un buen de golpe de ganancia o sea hasta los micrófonos más insensibles pueden escucharse bien en esta interfaz porque le puede subir muchísimo la ganancia cool esta interfaz Tascam no la he usado en particular pero me encanta la marca Tascam y estoy viendo algo que me gusta mucho aquí que mi 404 no tiene y que la verdad sí le doy en punto a favor a esta interfaz Tascam yo tengo cuatro preamplificadores chido pero algo que me gusta que estoy viendo en esta interfaz son entradas y salidas digitales en esta 404 que yo tengo aquí de Behringer sí tengo entrada y salida MIDI por si quieres conectar sintetizadores analógicos antiguos muy chido todavía sucede bastante en la industria de la música entonces siento que sí es bastante relevante tienes una salida de playback y esta olvidada entrada y salida speedif esa entrada y salida de speedif te permite interconectar dos interfaces de una manera más eficiente que si nada más conectas las dos a la computadora y ya entonces me agrada es todo un tema en la nicademia sí total y lo que es más si yo hubiera tenido si hubiera tenido la visión de que iba a ser un stream con mi hermano la neta creo que igual y si me habría comprado esta Tascam porque así con mi interfaz que está aquí podría haberle mandado completamente digital por esta salida a mi hermano el audio de mi interfaz directamente y mi hermano habría recibido ya digitalizado el audio de mi interfaz listo para streamearse en cambio mi hermano y yo tuvimos que hacer un rollo muy loco que luego les explicamos en el cual yo saco todo el audio y video de mi computadora por un cable hdmi él tiene una interfaz hdmi en su computadora que entra por usb que a veces es confiable a veces no me habría ahorrado mucho dolor con esta Tascam entonces ahí si le doy un punto más a Tascam Alejandro este ese paquete ahorita está muy en boga ese paquete Lera este creo que hasta en tiendas como Steelormes Music lo puedes encontrar búscalo como Euphoria Studio en Amazon seguro seguro en Amazon si también Euphoria Studio dice Alex Frías que el problema de la Tascam es que el software solo llega hasta el capitán oh no uy eso si te puede dar en la torre o sea es como de no updated definitivamente este compra Windows si totalmente bien también tenemos hoy fíjense les voy a explicar dos tres cosas rápidas directamente relevantes al podcasting ok de especificaciones de micrófonos las especificaciones de micrófonos son algo que que la verdad podría ser una nicademia entera sobre especificaciones de micrófonos y shootouts pero les voy a dar las que son directamente relevantes al podcasting ok vamos a buscar un SM57 por cierto la página en la que estoy se llama recordinghacks.com recordinghacks.com es básicamente una wikipedia de micrófonos entonces si quieres información de micrófonos este es el lugar donde lo puedes encontrar aquí encontré un 57 y me da un artículo de wiki del 57 te da un poquito de la historia te da su patrón y así bla 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 y esto es lo que quería mostrarles estas cosas que luego vemos ignoramos esto es la respuesta de frecuencia de el micrófono no es que tan sensible es a distintas áreas de frecuencia como pueden ver un 57 es naturalmente a cierta distancia porque a otras distancias si lo es no tan sensible no tan sensible a los graves bastante plano del rango de 200 hertz como a 3 kilohertz y luego tiene este golpe de agudos en esta área entonces te está dando el color el color general del micrófono te está diciendo este micrófono es tantito agudito y tantito no responde en los graves a cierta distancia ok vamos a compararlo por ejemplo si busco blue ember blue ember 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 creo que no está el ember todavía no le han hecho su artículo pero voy a poner algún otro de blue ok vamos a poner uno famoso o el aston a ver igual el aston origin si me gustaría más el aston origin aston origin ahí está entonces este aston origin ah no tiene la no no está lo voy a buscar así normal aston origin frequency response respuesta de frecuencia se llama entonces me va a dar el más o menos el colorcito de un aston origin que vean es más balanceado como pueden ver no o sea no se no se degrada tanto en los graves y no eleva tanto los agudos como un 57 en pocas palabras no es como de que te pones a leer toda la tabla es más bien como que dices ah mira en general este es más agudito en general este es más plano en general este es más grave o sea son generalidades la tabla está ahí para darte una generalidad de cómo se comporta no para que sea súper preciso creo que igual aquí si encuentro ahí está sí la del blue ember es un tanto más errática al parecer sí esto está medido independientemente no por blue al parecer que está bien creo que hasta es más verídico blue ember microphone frequency vean es mucho más errático no es tan predecible no es tan plano como que en promedio es plano pero tiene ciertos piquitos como en esta sección nasal de la voz más o menos por estos medios y así entonces te da la forma general de cómo se comporta el micrófono no se guían por completo por estas tablas hay gente que agarra y dice ay necesito comprarlo porque es exactamente la respuesta de frecuencia que necesito no más bien esto te da una imagen general del color lo que puedes asegurar de una tabla de frecuencias es es brillante es medioso es cargado hacia los graves pero hasta ahí no crean que de ver la tabla van a saber exactamente cómo suena sobre tu voz lo tienes que probar ok entonces es nada más para darte una idea vamos a cerrar todo lo que no estoy usando acá este bien regresando a recording hacks hay otra que pasa muy desapercibida siempre que vean millivolts por pascal eso es la sensibilidad es que tan sensible es el micrófono mientras más sensible el micrófono más detallitos de agudos van a tener más detallitos de la voz pero al mismo tiempo más propensidad al ruido de cuarto mientras más insensible fíjense este es mi Aston Origin memoricen este número 23.7 milivolts por pascal tiene una sensibilidad de 23.7 ahorita ustedes ya escucharon el 57 chequense la sensibilidad de un 57 1.9 o sea mi Aston Origin es literalmente 10 veces más sensible que mi este perdón 10 veces más sensible que mi 57 y se nota en el ruido de cuarto se nota en el nivel de detalle en mi voz entonces es pros y contras tenemos un poco de preguntas aquí este ese paquete está bueno cuál sería el guajolocomo de equipo de audio ese definitivamente ese Kyoshi me serviría esa interfaz porque soy insensible ok ya chillaste creo que por eso no las compraste por una de Tascam lo de Capitán ok profe podría hacer alguna vez un capítulo de donde surgió su amor por el audio claro que sí me encanta que el era te llamé profe sí a mí también me está gustando esto la nicadete más apropiada lera qué pedo que la vacuna de COVID al menos mi compu debe haber una clase sobre audífonos me hace falta definitivamente con todo gusto y una recomendación de interfaces la verdad yo avalo muy cañón la marca Behringer la serie OMC por eso la rifamos en el giveaway me encanta esta serie nueva de Behringer que han estado sacando dice el nicadete a Alexandre que si le subes a tu game tres pesitos ah sí perdón perdón ah es que lo dejé como para hacer la prueba de proximidad perdónenme ahí está chido ok entonces la sensibilidad también es importante te dice qué tanto de cuarto qué tanto detalle vas a captar normalmente una sensibilidad grande es cualquier cosa más allá de 15 una sensibilidad chica ya empiezas a bajar de 10 no entonces si ven micrófonos de sensibilidad de 2 de 3 de 4 es un micrófono súper insensible si ven micrófonos de 15 20 25 es un micrófono súper sensible ok muy sensible a lo que escucha ah fuera de eso el básico casi todos los micrófonos que vamos a comprar para podcast y que se venden para podcast tienen esta forma cardioide aquí representado tridimensionalmente eso quiere decir que el micrófono solo recoge hacia enfrente no recoge desde atrás o sea no escucha desde atrás en otras palabras contrario a otras formas como el bidireccional que escucha de dos lados simultáneamente y el omnidireccional que escucha de todos lados al mismo tiempo se los presento porque si hay cambios entre uno y el otro pero la verdad la mayor parte del tiempo van a tener micrófonos cardioides es lo que se comercializa para podcast es lo normal todos los micrófonos que hemos presentado o de los cuales hemos hablado el día de hoy todos tienen patrón poder cardioide bien entonces eso en cuanto a especificaciones básicas es lo que se van a fijar por supuesto también condensador y dinámico que quiere decir condensador y dinámico explicado rapidillo un micrófono de condensador tiene una placa es más chiquito que uno dinámico el dinámico se mueve mucho claro porque el de condensador está condensado vean esto es la cápsula de un micrófono de condensador funciona con algo que se llama un capacitor y es este es un este una placa dorada un capacitor es un este componente electrónico que guarda una carga usando una distancia física no me voy a clavar en eso ahorita lo que quiero que entiendan es que esta cápsula que están viendo que es una cápsula de condensador es definitivamente más sensible que un diseño dinámico dinámico esto es una cápsula dinámica son construcciones distintas de la cabeza del micrófono y lo que eso cambia en términos de sonido para podcasting es que el micrófono dinámico como este 57 casi siempre va a ser más insensible y el micrófono de condensador casi siempre va a ser más sensible ok es nada más una diferencia de construcción de la cabeza del micrófono muy bien entonces eso es para darles algunas especificaciones de que buscar con este podcast bueno con el establecimiento de su podcast antes de que pase un poquito de procesamiento me gustaría Goro nos puedes platicar el flujo que tú usas para grabar tu podcast cada vez que lo haces cada semana yo lo que hago es muy sencillo miren si quieren podemos pasar a mi computadora déjate doy mute tantito en mi monitoreo porque si no te vas a escuchar doble pero yo lo que hago aquí es que tengo dos canales ok entonces cada canal uno soy yo y el de abajo es Chucho ok y lo que hacemos es que cuando grabamos utilizamos este programita aquí hay un servidor de Discord de Nerduo me puedo meter aquí y literal aquí se conecta mi compañero Chucho y entonces aquí ya nada más grabo su cámara y lo que hacemos es que abrimos este otro programita que todos deberían conocer porque es gratis y hermoso se llama Audacity entonces literal le damos grabar aquí y empezamos a grabar el audio ¿no? entonces lo que hacemos al principio de cada Nerduo es que le pido un aplauso a Chucho chéquense la forma de onda en Audacity y entonces con ese aplausito que podemos ver aquí hago lo que se llama Sync entonces ya directo en mi ahorita ya no lo van a ver porque ya lo tengo editado pero si pueden ver en el miren chequen Coro Díselera que si puedes decir sonido a la changa sonido a la changa porque seguro me escuchan tu micrófono este pero bueno aquí al principio de ay alguien se mete miren esta lisa en el canal de Nerduo anyways aquí al principio fíjense y Chucho lo que hace es que da un aplauso al principio y entonces busco aquí en el clip en donde aplaude y luego él se graba en Audacity en su propia compu y me manda ese audio ¿no? entonces con ese aplauso sincronizo audio con video si es que hacen un podcast con audio y video y ya lo pongo aquí en mi línea del tiempo y obviamente también grabo en mi OBS el audio pero lo muteo porque no quiero usar ese audio quiero usar el audio directamente de nuestros micrófonos y ya esa es básicamente la manera en que lo grabamos la postproducción es un poco más involucrada supongo en donde para cada canal tengo a veces le pongo un denoiser a veces no depende de si mi computadora si hacía calor ese día o no o también en casa de chucho lo que hago con el denoiser es que le quito el ruido del ventilador a mi audio porque se escucha como un hiss muy al fondo no sé cómo es que está el ventilador corriendo en mi computadora porque tengo la compu aquí en frente de mí le pongo este que me parece es un gate le pongo un compresor y le pongo mi ecualizador paramétrico para ahí está no me acuerdo si este chucho o soy yo que ya me hizo unas correcciones el único que la próxima semana voy a tener que hacer porque es muy exigente mi fan número uno de Nerduo es cierto pero pues esto es básicamente como se hace en Nerduo es nada más un sync hacer un poco de la producción de la voz con el compresor y el ecualizador y después de eso también nosotros tomamos la decisión desde el principio que íbamos a tomar en cuenta la producción desde la preproducción entonces dividimos nuestro programa en partes para que lo grabemos como en esa sola secuencia nos tardamos todas las veces como una hora hora y media más o menos dependiendo de si tenemos mucho o poco que decir al respecto de algún tema y de esa manera también no tengo que editar tanto las cosas que estamos diciendo porque un podcast es un formato más libre o sea es más sobre opinión y menos sobre como dar un tutorial o algo así entonces requiere de menos edición pero sí pues tienes que como que fijarte tienes que tener bien claro de qué vas a hablar cómo vas a hablar de ese tema y pues todo eso para que no se vea como muy improvisado básicamente tener un guión ¿no, Goro? exactamente nosotros hacemos una escaleta para que no nos veamos como robots pero sí una escaleta es nada más como una serie de bullet points de los temas que quieres tocar ¿no? y respondiendo un poco a la pregunta de original que te hicieron que te hizo tu alumno mientras más producción le puedas meter a tu podcast mejor y por ejemplo yo tengo aquí pues la alegría la suerte de que mi hermano estudió producción musical y yo de que el mío estudió comunicación o sea buena dupla entonces pues pues sí mi podcast tiene un intro déjame pasar a eso Goro tenemos unos comentarios este algo de unos pensamientos impuros me voy a saltar eso porque eso es lo bueno que dijimos los enoidos la changa fíjate ¿cómo tenemos la configuración del stream? vamos a contestar estas dos preguntas ¿qué es Denoise? y ¿cómo tenemos la configuración del stream? primero Denoise es un plugin un efecto de audio que retira ruido es un compresor por lo que he escuchado sí es un estilo de ahorita lo explico un poquito más a fondo porque sí es un poquito más complicado de usar pero es básicamente un plugin que toma un perfil de ruido lo dejas escuchar ruido como un cachito de se aprende cómo suena ese ruido y lo elimina del contenido de tu voz ahorita tengo una sesión que me mandó Diana donde podríamos intentar un poquito de eso y también eso es un Denoiser básicamente un retira ruido también a veces retiran ruidos de tierra como este que puedes tener de algún contacto mal aterrizado en tu casa o algo así vamos a mostrarles el flujo de señal del stream chicos pero espera antes del Denoise mientras más constante sea el ruido mejor si es un ruido que es así como que va y bien y lo que sea ahí es mucho más complicado de intentar como eliminar ese ruido o sea como sé que mi ventilador hace un ruido constante por eso uso un Denoiser si no más bien cambiaría la manera en que grabo mi podcast e intentaría como alejar la computadora para que no haga ese ruido tan directo mi micrófono y como escucharon en el caso de Goro lo está utilizando para para retirar el ruido del ventilador de la compu yo muchas veces lo utilizo porque luego la gente utiliza amplificadores viejos y las grabaciones de micrófonos como yo uso el Denoiser para retirar este ruido bien les vamos a mostrar rápido el flujo de señal de este vamos a regresar tu compu vamos a regresar mi compu y luego a la tuya Goro de regreso porque este stream se hace con dos computadoras la verdad porque mi computadora es una macbook pro 2012 la neta es el halcón milenario de las datos es el halcón milenario de los datos ¿por qué? porque no es nada más una macbook pro 2012 es una macbook pro 2012 que le he puesto 16 gigabytes de ram con un intel i7 con todo de estado sólido en esta computadora no hay ni una parte móvil en esta laptop y básicamente corre increíblemente bien o sea se mantiene bajo los costares de 2021 por todo lo que tiene a este sin embargo mi imagen es muy buena para audio increíble yo diría puedo abrir los plugins que me peguen la gana problema pero si por algo son malas las macbooks de los 2010 es por su computador de gráficos mi computadora es específicamente mala usando gráficos es casi imposible editar video en la mía o se traba un buen no puedo jugar minecraft con shaders por ejemplo mi hermano me regaló un videojuego de lord of the rings que ni siquiera estoy seguro si vaya a correr en mi computadora y eso es algo muy triste este tendré que probarle la compuagoro y la compuagoro es excelente es relativamente menos tres pesitos de gate los tres otra vez de gate no de gate ah ahí está que bajes a tu gate ok vamos a bajar gate ahí está creo que ahí está un poco más decente entonces perfecto ahí está con la ganancia aquí chido entonces les digo mi computadora no es nada mala pero no es suficiente para hacer el stream al mismo tiempo que les muestro estos ejemplos de audio lo que están viendo aquí es mi routing de audio para la nicademia se ve súper loquísimo Alexis esto es lo que tú decías ah esto es este esto es lo que parece nodes no en primera Mac es muy buena roteando audio o sea el sistema operativo de Mac es muy buena roteando audio yo tengo una fusión de tres interfaces distintas en mi computadora ahorita en mi computadora yo estoy utilizando una fusión de mi Behringer 404 Soundflower es un cable virtual o sea Soundflower me permite pasar audio de un programa a otro o sea puedo pasar audio de YouTube a Logic puedo pasar audio de Logic a un cable HDMI puedo pasar o sea me permite interconectar el audio de distintos programas en mi computadora y finalmente tengo el cable HDMI que está conectado a mi computadora ahorita entonces mi computadora ahorita ve mi interfaz un cable virtual que uso para pasar audio entre programas y un cable HDMI todos como si fueran el mismo dispositivo a este dispositivo le llamo muy obviamente streaming entonces con mi dispositivo de streaming lo que hago es la conexión de mi micrófono que es esta que ven aquí esta es la conexión de mi micrófono la paso por un gate para que siempre he querido afinar a la perfección y nunca me sale igual que siempre nos peleamos con la pantalla verde pero básicamente este gate sirve que es el que están viendo funcionar aquí para que solo se escuche mi voz cuando hablo yo y no se escuche la voz de Goro que está del otro lado del cuarto notarán que cuando dejo de hablar ese led rojo se va hacia el cierre del gate entonces y el punto es que cuando hable Goro no se abra mi micrófono después este micrófono lo paso nada más al cable HDMI de Goro este ramerío que ven aquí son las entradas del cable HDMI que está conectado a mi computadora entonces le estoy mandando al cable HDMI todo esto porque hay un ramerío porque este ramerío son mis efectos de audio o sea yo puedo tener al mismo tiempo que hablo con ustedes un poco de reverb y delay como están escuchando aquí puedo ponerme trémolo el cual puedo modificar al momento ahí está este es mi trémolo que pueden escuchar de izquierda a derecha también flanger que está puesto aquí y puedo jugar con el todo el mundo sí amo el flanger puedo jugar con mi efecto de flanger bastante bien acá ahí está así también tiene un efecto de de autotune entonces ahí tenemos un poco de autotune y la voz de Satan no la voz de la ardilla te dejaste en mi ahí está estos son mis efectos de audio y como podrán notar mando tanto el audio que proviene de mi computadora este es el audio que viene de YouTube de mis DAW de los archivos de audio de mi compu todo ese audio se lo mando también a Goro por este cable HDMI entonces mis efectos de audio mi micrófono y el audio de mi compu se va al cable HDMI que sale de mi computadora hacia la compu de Goro y allí es donde te lo paso a Tigoro pregunta Alexis o sea en uno limpias el audio en otro efectos y todos a la misma salida exactamente Alexis o sea este de volume mono es donde tengo mi este es el que están escuchando ahorita el de volume mono me pueden ver mutearlo acá ahí tiene un controlador MIDI es un si ahorita por cierto todos estos efectos los controlo con este controlador o sea aquí me estoy poniendo reverb con mi controlador trémolo con mi controlador el flanger con mi controlador y así no entonces todo esto tengo un canal limpio varios canales de efectos y todo se lo mando a Goro junto con esto que es el audio de mi computadora en general mis programas de audio mis archivos de audio youtube lo que sea todo se lo mando a Goro por el cable hdmi música aparte pues si alexis o sea es como de si yo pongo algo en youtube le llega a Goro por el hdmi o sea y yo escucho mi propia computadora por esta conexión muy bien Goro y si es algo como corrección de color pero en audio definitivamente este es hora de que veamos tu lado Goro tú que haces con lo que te mando por ese cable hdmi yo lo que termino siendo es justamente tengo una esta interfaz de hdmi a usb la tengo conectada a mi computadora y ahí recibo la señal que me está mandando mi hermano nicolás ahora esta es la versión china que cuesta vean esta cuesta 300 pesos y hay como de 300 hasta 500 pesos pero estos son una copia de una que se llama el gato cam link que cuesta 2600 pesos que la verdad las chinas funcionan bastante bien solamente que hay un problema me recuerda los días que trabajaba con el tricaster y también usábamos el tricaster en la guama let's andre y la verdad si es este es un rollo porque esas madres aparte tenían compresor pero bueno el punto es que nosotros usamos una de estas interfaces de hdmi el rollo es que no te dicen que las chinas tienen la interfaz china no no divide el audio en estéreo lo divide más bien lo conjunta todo en mono y se supone que estas interfaces tienen la capacidad de grabar estéreo a 48k y más bien te lo manda en mono a 92 una cosa si no me acuerdo pero el punto es que te manda una señal mono que se nos hacía ridículo porque eso lo hacen desde el driver y tuvimos que hacer toda una investigación de cómo funcionan estas interfaces para luego yo utilizo el windows powershell que aquí es en donde ya se pone muy nerda la cosa porque alguien de ahí lo de que windows no es tan cabrón con audio alguien hizo un script para windows powershell en donde le puede dividir esa señal mono que sabemos viene estéreo desde antes divide la señal mono en estéreo con un comandito del script lo tengo siempre guardado aquí en un texto este es el programa mono tu estéreo y aquí nada más está diciendo mándame a cómo se llama a este input la señal dividida y entonces esa señal dividida la paso les voy a les voy a enseñar ahora si el cómo se llama el secreto de la nicademia si lo ve se me deja moverlo mientras para para el gusto de Lera diré ramerío a ver denme dos les voy a enseñar un poco el backend fíjate que la macbook si jala da vinci en la computa lexis no sé cómo lo hizo la mía no jala ni el programa más chafa para editar es que si me hace sentido porque da vinci está optimizado para trabajar con menos potencia pues igual y bajo da vinci si si da vinci es chido ok ok mi macbook mina bitcoin es chido ah no pues muy bien este yo me vuelo música sin derechos con sunflower si si funciona para eso puedes meter música que estés escribiendo en tu computadora y con sunflower pasar la audacity que software es el que yo mostré tiana que llama element de kushview te lo voy a poner en el cat está element de kushview y cuesta dos dólares y fíjate tenemos más comentarios goro que ponga la voz de niña este que a lisa no le gusta el trémolo si no es música sintió re feo si total este bla bla música aparte si esto ya lo contestamos esa fue la que usamos para un cortometraje de la escuela local pero si supongo que si me acuerdo cuando íbamos en la escuela de la edad muy bien los días que trabajé con el treecaster ocho mil no eso ya es más pro este no sabía que el video captura tenía muy bien puedo decir rimbombante rrkikikukis ahí está usé toda mi garganta para decir rikikikukis listo goro vamos contigo de nuevo joaquín y bueno una vez que ya pasamos la señal dividida en estéreo porque gracias productores chinos lo que hago es que aquí si se dan en cuenta, esto es un programa que se llama OBS entonces aquí en OBS este es el programa con el que mandamos a Twitch y en el OBS está conectado, ahora sí, todo aquí es en donde conjunto todas las señales y las mando a tu plataforma de preferencia entonces por ejemplo, ahorita si me ven hablar, aquí se ve micrófono auxiliar 2, este es mi micrófono, si habla Nicky, aquí estoy hablando para que vean la señal, aquí tengo este canal de audio que se llama Restream, el Restream es la señal que me está mandando el script de Windows PowerShell, pero el audio limpio, digamos o sea el mono, que aquí se ve que es un canal mono, es este que dice audio Nicky, esta es la señal como me llega en la interfaz, le pongo mute y nada más dejo abierta la señal ya reinterpretada por el script y bueno y el resto pues no sé si sepan cómo se utiliza OBS, aquí están todos los ¿cómo se llama? las escenas que usamos en la Nicademia aquí está en blanco aquí el blanco del principio de la Nicademia luego lo tenemos con conmigo al fondo cuando vamos al estudio cuando entro yo en el estudio la computadora de Nico hoy tuve que inventarme la de mi computadora porque no la tenía cambié hasta hablando y justo me estaba rascando la oreja y ahí también pues tenemos el jardín y todo esto ¿no? y en cada una de estas escenas tengo que asegurarme que tenga las entradas que yo necesito en este caso tenemos por ejemplo el audio de mi computadora tenemos el Restream que es el PowerShell con el que divido tenemos el audio como viene este lo uso más que nada para probar que si me esté llegando el audio y también ya tenemos todo lo demás ¿no? el logo y la sombra que le pongo el logo si no le pongo la sombra se ve ya vieron Lera nos dice que los goros son súper pro soy el goro ahora soy el goro 2 este y dice oye goro no puede usar el fondo blanco ¿no? qué perceptiva qué perceptiva eres exactamente yo tengo fondo negro porque para mí es más fácil iluminar un fondo negro y siento que se ve pro ¿no? pero miren puedo agarrar mi webcam y darles un poco behind the scenes también aquí Nicky usa la misma webcam que yo allá se ve mi hermano del otro lado del cuarto él está allá aquí está mi interfaz ¿no? recibiendo la señal HDMI y ese cable va todo por el piso del cuarto hasta la compu de mi hermano y llega hasta acá yo tengo un fondo negro él tiene pantalla verde entonces por eso mi hermano Nicolás sí puede estar sin fondo mientras que yo estoy limitado a mi caja de productor qué bueno que hoy sí usé pantalones normalmente en el dúo lo grabamos encuerados sí y la Nica de mí igual nunca tengo pantalones lo hacemos bottomless no nunca ha habido algo así ni intenten buscarlo este muy bien Nicadetes me gustaría también pasarles un poquito del procesamiento que se usa para una voz en podcast supongamos que ya escogimos nuestro micrófono el C1 en el caso de Santiago ¿cómo procesarías una voz para podcast? fíjense voy a poner varias cositas básicas aquí en mi computadora ¿no? entonces me voy a volver a escuchar desde Logic para poder para poder monitorearme mientras hago esto ahí está chido le era acaba de decir preguntó que yo no puedo usar fondo blanco porque soy blanco no sé por qué no caché eso yo tampoco pero bueno porque sería como una pantalla verde ¿no? este estilo bien entonces tenemos la ganancia de manera apropiada aquí que es manera apropiada lo más que se pueda arriba sin saturar ¿no? entonces me falta un poquito acá ahí está hablaría a esta distancia del micrófono para hacer mi podcast y sigo ajustando la ganancia tantito ahí está mi ganancia ajustada perfecto y vamos a hacer una grabación de prueba las hormigas en Francia caminan con elegancia este es mi voz de locutor a veces módulo aquí abajo y es importante que cuando haces la ganancia uses todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una en la que soy muy enfático y alzo un buen la voz entonces estoy simulando todas las voces que me he acostumbrado a utilizar en todos los años que llevo de ser profesor entonces aquí quieres hacer la ganancia para todo tipo de modulación que vas a hacer noten como hay picos en mi voz cuando módulo de una manera u otra ok me voy a pasar de nuevo mi micrófono normal ahí está ahí si me están escuchando verdad todo cool entonces fíjense tengo aquí grabado un poco de mi voz vean cuánto discrepa mi voz el problema de grabar un podcast es que la voz humana es una de las cosas más dinámicas posible vean como mi voz modulada sube muchísimo baja muchísimo y necesitas controlar todo eso lo primero que les recomiendo que hagan definitivamente es comprimir la voz que es comprimir es igualar todos los volúmenes un compresor puede hacer muchas cosas más para los que tienen mentorado conmigo un compresor que por cierto ya son cinco mentorados un compresor hace que todos los volúmenes sean iguales vean toda esa discrepancia de volumen voy a comprimirla comprimelo comprimelo todo igual y podríamos hacer un episodio entero sobre compresores ahorita solo me van a ver hacerlo y les voy a mostrar el resultado las hormigas en Francia caminan con elegancia este es mi voz de locutor a veces módulo aquí abajo y es importante que cuando haces la ganancia uses todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una en la que soy muy enfático y alzo un buen la voz por cierto van a tener que acostarse a escuchar su propia voz una y otra vez yo ya soy inmune ese rollo porque llevo muchos años de escuchar mi propia voz ya no me da cringe súbete la ganancia 3% you gotta get used thank you este si te tienes que acostumbrar a escuchar tu propia voz si no te acostumbras este estás pidiendo pues que sea más difícil editar tu propia voz que acabo de hacer con este compresor les voy a dar el resultado acá fíjense vean esta forma de onda versus esta forma de onda Goro mencionó que él también comprime la voz en el dúo para que lo aseguro este es el original en gris la grabación original vean esos picos y valles y cuánta diferencia hay acá mucho menos picos y valles vean como los volúmenes de todo se parecen mucho más les muestro la versión ya comprimida las hormigas en Francia uy hasta se oye mucho más duro no le voy a bajar tantito las hormigas en Francia caminan con elegancia este es mi voz de locutor a veces módulo aquí abajo y es importante que cuando haces la ganancia uses todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una en la que soy muy enfático y alzo un buen la voz notan que con todas mis modulaciones no cambia el volumen aparente de lo que ustedes escuchan ustedes me escucharon grabarlo escucharon como mi voz iba de poca ganancia mucha ganancia una y otra vez el compresor sirve para este igualar los volúmenes de todo voy a tomar el consejo de Diana definitivamente necesitamos un deezer otro de esos este efectos super elementales en voy a dejar el compresor y vamos a primero primero voy a ecualizar tantito Diana y luego voy a meter el deezer en lo que ecualices me gustaría decir que esto fue algo que le intenté explicar a todos mis compañeros en la carrera de comunicación porque yo veía como en premier o en cualquier editor intentaban como automatizar el volumen ay no mata y me daba tanto dolor pero pocos me escucharon pero los que me escucharon muchas gracias siento que me pasé un poquito en la compresión incluso le voy a disminuir tantito la compresión pero ahí está vámonos con esto ahora un poquito de ecualización conozco muy bien mi voz o sea ahorita me van a ver ecualizarlo rápido porque ya conozco muy bien mi voz yo sé por ejemplo las hormigas en Francia le voy a bajar tantito también porque estoy altísimo las hormigas en Francia caminan con él yo tengo mucha nasalidad en la voz como 90% de latinoamérica hablamos con la nariz por alguna razón entonces las hormigas en Francia caminan con él descansa mi mi mente cuando me quito la nariz entonces ahí está las hormigas en Francia caminan con elegancia me doy bastante brillo el brillo es importante hoy en día chicos la mayoría de la gente va a estar escuchando su podcast en celulares en laptop en bocinas chafa ni siquiera es como uno que otro la gran mayoría de gente que escucha su podcast lo va a escuchar en situaciones que no son de la mejor calidad de audio yo mismo escucho nerdúo en la tele del cuarto en el que me duermo a veces escucho nerdúo mientras voy al súper y lo tengo en mi celular o sea la gran mayoría de la gente lo va a escuchar en celular si no es que algunos con audífonos entonces ecualiza para audífonos ecualiza para celulares y eso quiere decir mete bastante brillo aquí las hormigas en Francia este rango por lo que acabo de decir no está tan beneficiado mi pecho me gusta mucho como se escucha el pecho de mi voz las hormigas en Francia vamos a cambiar la frase tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una vean que vacío se escucha sin el pecho definitivamente quieres un tanto de pecho ahí todas tus modulaciones y vamos a quitar la mugre a que le llamo la mugre la mugre es esta exactamente la mugre es este rango y van a ver por qué le llamo la mugre mejor escuchen por qué le llamo la mugre muy rápido lo voy a realzar todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis no hay veces en que alzan una frecuencia y de inmediato es como te da algo en la nariz de escucharlo ven por qué le digo la mugre bueno escuchan por qué le digo la mugre no son frecuencias que aporten demasiado casi en ningún instrumento pero específicamente también en la voz no son muy buenas todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para que bello y finalmente voy a poner un filtro de graves porque honestamente no uso mucho de los graves más profundos de mi voz no soy un bombo no soy un bajo no soy una gaita en la distancia entonces modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis fíjense con otra frase las diferencias entre con ecualización todas las voces que me he acostumbrado a utilizar todos los años que llevo de ser profesor entonces aquí quieres hacer la ganancia para todo tipo de modulación que vas a hacer noten específicamente deberían notar un poquito más de presencia y brillo o sea la voz un tantito más adelante porque brilla un poquito ¿qué más puedes hacer para esto? ahora si hagamos de total caso a Diana especialmente en una época en la que casi todo se escucha en este en teléfonos en bocinitas de teléfono retirarte las heces excesivas de tu voz es muy importante todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que es me gustaría ahí está cuando uso un diésser pongo el filter solo o sea quiero escuchar lo que escucha el diésser como detecta las heces ¿no? les digo yo me conozco y sé que el sonido de s que yo hago está más o menos alrededor de 7500 hertz chequen mientras me acerco esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una notan como este filter solo remarca solo lo que está considerando una s ¿qué pasó? es que dice Diana que me escuchaba muy bajito pero le empecé a hablar hasta acá el micrófono ok perdón por eso Diana ahí está acá ahora que ya sé que está escuchando el retirador de heces weird podrás pues sí sería el retiraeces que suena como un trabajo legítimo en Francia este en los parques muy bien todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una le doy un umbral y un nivel de reducción al sonido de la s de mi voz a mí me gusta usar wide y shelving todas tus modulaciones de voz esta es una que yo Jerry Toledo una vez vi en un tutorial de edición de diálogo que le bajaban como a los armónicos con pequeños eso funciona definitivamente funciona Jerry yo en este caso no me estoy bajando armónicos en específico porque no escucho un armónico en específico que me disguste sobremanera en mi voz digo también soy yo ecualizando mi voz igual hay alguien más ecualizando mi voz y escucharía algo un tanto más molesto como que yo tengo un prejuicio definitivamente pero lo que está diciendo Jerry es que tal que encuentras una frecuencia en específico muy molesta vamos a ver todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta esta por ejemplo es una en la que soy muy enfático y alzo usas un ecualizador estoy simulando toda para retirar específicamente un este un tipo de una frecuencia en específico que te moleste se vale también todas tus modulaciones porque no lo hice ahorita Jerry porque te digo yo en específico no escucho algo ultra molesto sobre mi voz pero supongamos que tú y yo colaboráramos en algo y tú escuchas algo como alguna frecuencia que te moleste especialmente en mi nariz que siento que es donde más hay este definitivamente se puede quitar con estos picos ultra exagerados no ok pues realmente no necesitamos mucho más allá de esto un podcast no necesita reverb un podcast no necesita este delay ni nada más fancy que este autotune tal vez si quieres este porque no le ponemos ay no puedo borrar estos porque es raro suena como a comercial de spotify y hasta me había enojado pero por qué no mira pitch correction mono vamos a dejarle major scale autotune en tu podcast todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una en la que soy muy enfático y alzo un buen la voz entonces estoy simulando todas las voces que me he acostumbrado a utilizar todas las voces ok no definitivamente no entonces algo que quieres en tu track de master es definitivamente y esto lo debemos saber comunicólogos y músicos los loops loops es una escala moderna Goro y yo compartimos mucho esta escala porque es relevante a ambas de nuestras disciplinas hay que preguntarle a Alexis que está ahorita en el chat hace poco tuve una todo un rollo con Alexis sobre los loops si fíjense por les digo los decibeles y las categorías de decibeles y todas las escalas de decibeles neta también es como para una nicademia completa les voy a dar lo directamente relevante a podcast loops es una medida moderna de loudness en español estruendosidad o sea que tan fuerte suena algo no es una escala que se estudió para relacionarse muy de cerca con la percepción humana no realmente el audio que realmente grabaste sino que los loops son una escala de oye y si visualizaras como lo escucha un humano que tan loud se sentiría menos 60 siendo nada loud y 0 hasta arriba siendo super loud entonces los loops nos ayudan a tener una escala que se relaciona muy de cerca con que tanto entiende un ser humano en específico fuerte o no fuerte por ejemplo si fuéramos a hacer podcast para perros tendríamos que cambiar por completo la escala tendría que haber unos loops específicos a perros que se relacionan con como los perros entienden que tan fuerte que seguro sería mucho más arriba de la escala de la nuestra ok para que sirves vamos a escuchar tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una en la que soy muy enfático y alzo un buen la voz entonces estoy simulando todas las voces que me he acostumbrado a utilizar en todos los años que llevo de ser profesor ok aquí ms e i quiere decir momentáneo este short term o sea corto plazo y la i es de integrated voy a encender el integrated vamos a darle play le puse start a la i de integrated integral integrado todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una en la que soy muy enfático y alzo un buen la voz entonces estoy simulando todas las voces que me he acostumbrado a utilizar fíjense integrado eso de integrado que es esta barrita que se queda ahí es el promedio de volumen de todo este tramo de audio ese es el que realmente nos importa para podcast es un estándar como hablado de youtube que lo dejas a menos 14 para un podcast o sea y hablado porque no hay ninguna agencia que lo estandarice no hay una ley solo es como una convención que entre muchos hacemos para decir hey esto para podcast es como lo conveniente si hay leyes para otras cosas por ejemplo para comerciales para radio si hay un estándar de menos 24 loops o sea ahorita yo ya me pasé mucho como para ponerlo en la tele por ejemplo pero por lo pronto para podcast apúntenle al número menos 14 yo estoy en menos 17.5 muy fácil voy a agarrar mi fader y le voy a subir como a menos 3 más o menos ahí está para compensar reset y vamos a escuchar el mismo tramo todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una en la que soy muy enfático y alzo un buen la voz entonces estoy simulando todas las voces que me he acostumbrado a utilizar en todos ahí está para mí es así de fácil si quieres un poquito más de control sobre esto metes algo que se llama un limiter que es un maximizador de volumen y este limiter aparte de darte un poco más de volumen igual y hasta podría tener mi fader más abajo todavía y poner el limiter para maximizar el audio tiene algo que me agrada bastante que es el out ceiling el out ceiling lo que hace es poner un límite de hasta tanto de hasta qué punto puede tocar tu audio como techo o sea esto es que el audio ocupe todo el rango que quieran y esto es no que el audio no pueda pasar de menos 0.3 o que no pase de 1 o que no pase de 2 suena muy raro cuando nada más lo digo así pero quiero que se fijen en el medidor todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una en la que voy a subir un poco el fader para que se note un poquito más y voy a tener que bajarle el volumen al master o les voy a volar los oídos a ustedes entonces chequen todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta vean el medidor que dice output mientras yo bajo out ceiling ok vean este medidor de output mientras yo bajo out ceiling todas tus modulaciones de voz esta es una que yo uso para hacer énfasis mientras que esta es una en la que out ceiling es muy literal out ceiling no cambia el este no cambia la textura de tu voz no cambia el sonido de tu podcast para nada solo literalmente pone un techo para que porque mientras que en este logic en esta computadora igual y puedes topar sin que se escuche saturado en un celular por ejemplo igual y no igual y un celular un archivo que topa con 0 lo empieza a distorsionar un estéreo de carro un archivo que topa con menos 1.0 empieza a distorsionar yo toda la vida he puesto mi techo en menos 0.3 o sea que no toque realmente nunca el techo mi audio y me ha ido super bien o sea no he escuchado material mío que distorsione en sistemas de audio más chafitas por ejemplo entonces un limiter en general es un maximizador de volumen por cierto todo archivo que me han visto usar en la nicademia lo estoy juntando en un archivo y se los voy a pasar yo creo en un link de drive por ejemplo entonces todo lo que yo esté haciendo si lo quieren revisar con más calmita en casa por supuesto se los podemos pasar y me gustaría ya cerrar esta nicademia con un par de cositas más también algunas preguntas con la última sección pero ahorita pasamos a eso pero también te iba a decir yo que en cuanto al estándar de loudness recuerden checar la plataforma donde la vayan a subir también porque por ejemplo youtube tiene un compresor que le pasa a todos los videos que ustedes le suben a youtube ese compresor te va a dejar a menos 16 a huevo entonces no importa si lo dejas a menos 8 si quieres porque esté bien fuerte youtube te lo va a bajar a menos 16 y si te queda un poco bajito también te lo va a subir a menos 16 aunque no es perfecto ese compresor de todos modos le agrega cierto color si este es los compresores si pueden afectar el color hay unos diseñados para transparencia entonces también hay que fijarse en cual yo ahorita escogí uno que si coloreaba bastante me gusta el color de ese compresor rojo que utilicé no donde lo dejé no me acuerdo donde dejé tu jingle ahí está Goro nerdúo si ahí está Santiago también nos preguntó ¿importa musicalizar? o sea ya platicamos ah por cierto Santiago me preguntaste también sobre si el software que acompaña este paquete puede eliminar sonidos de avión no encontré definitivamente este el software que lo acompaña lo estuve buscando en google y no encontré solo dice que lo conectes a tu DAW de preferencia un sonido de avión es muy difícil de quitar porque es muy continuo muy largo muy tonal muy cambiante no o sea es como esta tormenta perfecta de justo lo que no quieres en un sonido externo y aparte tiene Doppler y es muy estruendoso y se refleja en el cuarto neta es una tormenta perfecta o sea todavía si fuera ruidito de tierra te diría si se puede quitar fácil si fuera ruido como de claro que se puede quitar también un avión tristemente yo creo que sería mucho más fácil encontrar un cuarto muy aislado o hacerte una cabina muy aislada o de plano irte a otra casa a grabarlo donde no pasen tantos aviones porque no vale la pena intentar como clavarte en edición mil años como para intentar quitar un sonido de avión o sea no hay un plugin que desavionice es un sonido demasiado complejo como para quitarlo fácilmente y no vale la pena ok Santiago también nos preguntó sobre la música si vale la pena yo creo que la música en un podcast vale la pena la neta en el intro si es un podcast informativo como noticioso supongo este Santiago realmente no sé si vale la pena darle música a cada sección creo que no está mal pero Goro no me dejará mentir aquí musicalizar cada sección de tu podcast ya es un estilo de producción un tanto anticuado o sea ya suena como a noticiero de los 90 inicio de 2000 y no tanto como un podcast moderno y le pongo flanger y le pongo todo todos los efectos el noticiero así como nos enseñaban en la WAM Xochimil con la carrera de comunicación los profesores del área de práctica no hagan eso si no o sea yo no musicalizaría todo pero si el intro y algo importante que no escucho en muchos podcasts pero que siento que si debería regresarse un poco si te vas a hacer un tema para tu podcast asegúrate que tu tema diga las veces que sea necesario múltiples si se puede el nombre del podcast asegúrate que el nombre del podcast sea fácil de decir corto sencillo nerdúo por ejemplo nerdúo es muy fácil de decir es muy fácil de recordar entonces que tu podcast que tu podcast no se llame algo así como las mágicas y gloriasas aventuras de ratatouille el gorro y nico o sea eso difícil de recordar difícil de decir no se entiende de qué estás hablando y si lo quieres musicalizar es imposible aquí tienen el tema de nerdúo el tema de nerdúo suena así nerdúo nerdúo notan que hubo cuatro instancias distintas del nombre del podcast nerdúo y con procesamientos distintos al inicio del jingle le hice un o sea esta edición super trippy ¿no? nerdúo hasta con un octavador de voz luego hice a mi hermano con nerdúo con un poquito de reverb como si estuviera en una cueva y me me inspiré en Lala de 31 minutos para ese edit luego uno como si fuera de radio cambié el procesamiento cada vez que se repite nerdúo por variedad la composición dura unos segundos 20 segundos cuando mucho no hagan jingles de más de eso no hagan un jingle de dos minutos para su podcast es un nuevo medio para este distribuir medios de distribución mucho más inmediatos un jingle de 20 segundos es más que suficiente ¿no? ahí está y aquí en este último hice que la voz de mi hermano sonara muy reverberante al principio y luego completamente seca para que se por cierto Goro es un gran actor de voz siento le di una progresión muy sencilla les digo es una composición que no tiene que ser muy compleja solo tiene que ser impactante por eso ven que me fui más hacia este como lo pesado ¿no? o sea Goro también me dio una referencia muy clara me dijo quiero esto y yo te doy eso perfecto entonces nada unos efectos percusivos un sub y ya así de sencillo o sea están los sintes también y ya dato curioso mucha gente ha mencionado como es de Goro tiene un carro de fórmula 1 el jingle si más o menos lo que mucha gente no sabe es que esto no es una grabación de un carro de fórmula 1 es un sonido de Doppler que hice con un sintetizador o sea esto es completamente sintético completamente falso nunca hubo ninguna grabación de carro aquí lo hice con un sinte anyway hemos cubierto mucho terreno en el mundo del podcasting Goro oye pero tenemos una pregunta que no contestamos del Alex Frías ajá que nos preguntó cómo le hago para tener el fondo tan negro el fondo ok el fundillo oh dios mío este pero miren te damos rápidamente a mi cámara les puedo explicar esto sí pues es completamente iluminación lo más importante lo voy a hacer como vlog lo más importante es que puedas controlar tu exposición en tu cámara y lo segundo pues es tener una yo uso unas softboxes tengo una que ahorita está apuntando el techo y para que vean la forma pero esta de acá es la que me ilumina a mí y luego tengo si apago esta luz pueden ver que tengo un backlight todo el tiempo que ilumina mi cabello lo que sea esa luz literal es el foco de mi cuarto y le puse estaño para que para que no invada la luz de del foco del cuarto en mi pantalla entonces como no tengo bleed en la pantalla se ve negro o sea se ve más negro como si vivo en el vacío dice Diana oh my god no te quedas ciego pues no porque en realidad esta luz que uso como softbox aparte de que tiene esta tela la tengo siempre la tengo hacia arriba y como apuntada en un ángulo para que no me la pongo enfrente y aparte este es un foco de casa o sea no es una luz profesional es de esas que puedes comprar en amazon baratas y que le puedes meter tu foquito siento que eso funciona mejor en un espacio como una casa porque no estoy aventando grandes cantidades de luz o sea es es algo que estás acostumbrado en tu casa como quiera entonces de esa manera logro este fondo que se llama cameo si alguien le interesa pero este fondo negro así con con flores digámosle pero definitivamente lo que sí es más difícil es iluminar una pantalla verde en un espacio tan pequeño como este es lo que nos rompe el coco todas las semanas mi pantalla es un dolor de nerd esta pantalla que ven atrás de mí es un dolor muy cañón si no les recomendamos estar en un lugar más grande pero honestamente lo hemos hecho funcionar increíblemente bien aquí tenemos un buen de comentarios que la voz que hicimos para el para podcast o sea el procesamiento suena comercial de spotify ya hasta me había enojado o si eres tú a lo del lo del autotuner a ti este deja vu a mis clases de audio ensay ok es muy común todo esto deja vu de vivir con nico si deja vu de una explicación muy técnica sobre el por qué usaban 0V usa menos 18 de bfs el otro día alex y yo nos peleamos sobre estándares del amnes fue bello fue épico fue muy de primos estas clases no las tuvo televisa totalmente estoy de acuerdo si no manches televisa comprimen todo a lo loco no deberíamos hacer hay que hacer un episodio en el que analicemos audio de telenovelas oh dios mío para que escuchemos ese gis de cuando las cosas se quedan calladas oye alex ya se compró el beringer euphoria studio bundle acabamos de vender un bundle de euphoria beringer nos debería patrocinar si que nos patrocinen la televisión general debería tener un estándar de la unes estoy de acuerdo específicamente fox así no manches este en mexico les vale casi en eeuu te multan si en eeuu te multan por tener algo demasiado fuerte en televisión grandes lecciones profe gracias a ti lera en serio este por conectarte a la nicademia lo que gustes mande si quieras aquí te lo complacemos en la nicademia deberíamos tirarnos una bomba nuclear el mexicano tratando de volar las bocinas de todo cierto yo me grabo en el closet ya no sé si confiar en leer agoro ya no sé que interpretar te puedo decir que ella está afuera del closet ok muy bien excelente escuchando reggaetón con la bocina toda jodida si pues los comerciales más bien los programas están chidos ok el launes nerduo ok hasta chinitos dan de lo de nerduo muy bien que rico ceriza la piel que está pasando en el chat al final me sonó un poco así delantal esa lago si total Gore es un gran actor de voz los tengo hay dos una tarde de tonterías pero quedó chido si o sea Alex así de hay 12 meses sin intereses por si se interesaron en el bundle secretamente un promotor de beringer yo creo que onda aparte los cuatro nerduos que ven en pantalla Goro se los echó en una sola toma o sea agarró el micrófono y se puso a pendejar literalmente fue una sola toma la gorodemia no este no te quedas ciego bla bla Kiyoshi dice que él está escondido detrás de la pantalla verde ahí ahí Alex dice que si puede ser tu director de cámaras y floor manager que tengan un extintor a la mano gracias a Dios son led lera no entonces este porque estamos bien se llevó mi expertise de director de estudio ni hablar de estar en el vivo con ellos yo siempre me voy porque hace muchísimo calor si este cuarto no sé si se nota en los poros de mi frente pero aquí hace un calor marrano y seguro al leerle le gustó como dije marrano ramerío azúcar no este cuando se puede cobrar por la producción de un podcast audio y video se puede cobrar bien la verdad si la neta o sea yo creo que por lo que tú y yo hicimos aquí goro cuántas horas nos tomó hacer este setup no sé porque como es un laboratorio aquí de a ver que funciona pero si tuvieras como un espacio chido cuánto que nos lo pidieran que lo trasladáramos a otro lado cuánto cobraríamos y setearlo no sé mira para mí dependería o sea por ejemplo si alguien nos pide que vayamos a hacer algo de la calidad de nerdúo pero donde los dos comentaristas están en el mismo lado creo que eso no siento que costaría tanto como ay y aparte hazme el jingle y aparte hazme un stream en OBS yo creo que lo que ya sale carísimo es el stream en OBS la neta si yo quien sabe porque eso es pura mano de obra o sea si ya tengo todo seteado y tú me pasas todos tus assets y solo voy a sentarme una hora a streamear literal y ser tu switcher no sé o sea no siento que te saldría tan caro pero no sé y siento que ganarías la hora bien también porque fíjate o sea pon tú que es desde nada o sea es móntame todo imagínate que alguien nos pidiera móntame la nicademia desde cero o sea los assets el diseño la escenografía virtual atrás este la escena que cuánto cobras tu hora a cuánto la hora si me gustó lo de marrano a cuánto la hora este hicimos un especial de cómo cobrar en la nicademia y eso me lleva antes de que nos veamos hoy como estamos conviviendo tanto no va a haber reflexión al final creo que prefiero como dejarlos con algunos consejitos pero cualquier cosa que les haya quedado duda la nicademia ya está en youtube chicos entonces pueden encontrar a la nicademia en youtube y este y cualquier cosa que veamos en el stream lo pueden repetir alegrarse y volver a vivir esos momentos mágicos donde veían mi cara una y otra vez y la decoro en un cuadrito este aquí y tenemos un episodio el episodio 10 sobre cómo cobrar entre otras cosas y psicodelia entonces cualquier tema que necesites repasar lo puedes repasar en el youtube de la nicademia solo perdimos el episodio 3 4 y el 6 porque se me olvidó bajar el bot please no me avienten tomates discúlpenme por siempre y por siempre que es eso de que a los 13 días te borran el bot si la neta sus servidores de este vuelo tenemos dos discos duros y nos los campechaneamos nos los campechaneamos entre el de la puerta y yo bien fíjense pero para contestar bien la pregunta de alejandro frías un saludo a la blau rache que nos hace los thumbnails de youtube ah si definitivamente vania blau rache nos hace este todos los thumbnails de youtube se me hacen comiquísimos todos el de ariana grande especialmente me rebota y uno que es autoría conjunta este el de leave me alone de michael jackson vean ese romance que tanto más romántico te puedes poner que michael y yo son muy buenas anyway ah por cierto el de cerati tiene truco quien saque el truco del de cerati me avisa ya me acordé yo ni me di cuenta porque ni fan de cerati fue bien entonces este ok cuánto cobraríamos fíjate el escenario la escenografía virtual que tenemos aquí atrás pues podría ser como unos seis mil pesos mínimo nada más la pura escenografía yo para procesar el audio grabarlo digamos esto me va a tomar como una hora como tres cuatro horas por episodio o sea yo yo por grabar procesar montar el audio me echaría mínimo unas cinco horas por episodio lo cual quiere decir que yo cobraría como unos dos mil quinientos pesos por episodio yo creo tal vez en el rango entre dos mil y dos mil quinientos pesos por y que son esas cinco horas por episodio o sea yo estoy tomando en cuenta el ir al lugar montar los micrófonos este hacer las ganancias grabar toda la hora este revisar si hay algo que tenga que editar como algo que quieran quitar o sea servicios de edición luego ecualización compresión y sabes que yo creo que el inicial lo cobraría como entre dos mil dos mil quinientos pesos y luego ya los siguientes menos porque ya está puesto el sistema ya sabes creo que el el seteo inicial es lo más difícil o sea ya que yo tuviera una sesión donde nada más inserto la grabación de tu voz entonces ya sería como y si ya están puestos todos los micrófonos ahí permanentemente yo creo que sería como quinientos baros por episodio o sea ya no me tardaría mucho en procesar cada uno o sea contando con que el equipo se quede en casa del cliente que yo ya no tenga que ir a montarlo una y otra vez que me pasen la grabación yo nada más este proceso y edito yo creo que quinientos baros por episodio no si se diana verla verla le extraño mis clases con nico no pude enseñarle mi cuillito ay no tienes un cuillo me lo puedes mostrar por video o por foto me encantaría ver ese cuyo y yo también extraño las clases contigo diana extraño tener un grupo enfrente aunque también estoy muy contento con el programa de mentorías neta mis alumnos de mentorado están alcanzando están alcanzando este como su potencial de una manera muy cañona tengo una mentorada que realmente se está volviendo una artista muy cañona o sea que agarró este concepto basado en una de las historias de caricatura la leyenda que más la influenció y quiere sacar algo basado en eso y le está saliendo muy bien tengo un alumno que a sus 19 años ya tiene como un ingreso constante mes a mes de su trabajo como productor ingeniero de audio tengo otro alumno que me acaba de entregar una mezcla que digo dios mío o sea yo quisiera haber mezclado hacia los 20 años este y tengo dos nuevos tengo dos nuevos uno que quiere poner una productora este personal y otro que está buscando su camino como este híbrido entre un el mismo Jerry que los presento que está ahorita en el chat me parece un saludo a Jerry pero que pasa si por ejemplo yo no tengo dinero para pagarte clases privadas y tengo tiempo libre en verano pues vamos a abrir cursos de veranos oficiales de la nicademia muchos anuncios ahorita wow nos estamos extendiendo bastante pero creo que está buena el programa este si o sea vamos a abrir cursos de verano de la nicademia también para cosas más generales más grupales o sea aparte de mi programa de mentorships también vamos a abrir en modalidad presencial cursos de la nicademia con opción a remoto eso quiere decir que si tú ya te sientes lo suficientemente seguro como para estar presencialmente en un estudio puedes yo estoy 100% vacunado conmigo el riesgo está disminuido o sea yo sé que el riesgo es como o sea ya no lo siento yo sino los demás también porque se podrían contagiar vamos a abrir este curso con sana distancia con cubrebocas con un profesor vacunado en un espacio esterilizado de grabación y así para los que se sientan cómodos con presencial para los que no vamos a setear un stream para los que se metan al curso para que lo puedan tomar de manera remota entonces vamos a abrir la opción de las dos cosas por si te sientes más seguro en tu casa o por si ya sientes confianza de ir a tomar el curso presencialmente en julio vamos a ofrecer estos cursos presenciales de la nicademia y también este otro anuncio chicos la nicademia va a empezar a rifar equipo de audio constantemente queremos ser el stream que todo el tiempo te está regalando equipo de audio y te lo vamos a regalar por subs el primer equipo que vamos a regalar es un sm57 como este después vamos a regalar micrófonos de condensador y tenemos también en mente regalar monitores entonces todo regalar un goro todo el tiempo vamos a estar este todo el tiempo vamos a estar regalando equipo de audio con su suscripción que quiere decir esto que si tú estás suscrito a nuestro canal de twitch ya técnicamente entraste en la rifa del equipo de audio nada más con suscribirte o sea cada número de suscripciones vamos a escoger un ganador y quien esté suscrito se lo gana obviamente lo vamos a hacer con un método completamente al azar para que no haya ninguna clase de favoritismo por supuesto pero tu suscripción es un boleto de rifa y no importa si no te lo ganaste en este target de suscripciones en el siguiente target de suscripciones también te lo puedes ganar o sea una suscripción continua es un boleto permanente para ganarte equipo de audio entonces tengo planeado regalar un micrófono dinámico dos micrófonos de condensador y un par de monitores para que vayas armando tu equipo en casa y los vamos a estar regalando con suscripciones nuestro siguiente target de suscripción es tener a 20 suscriptores este simultáneos y en el momento en el que tengamos 20 suscriptores simultáneos uno de esos 20 se va a llevar un SM57 ok lleguemos a 20 subs el güero enseña las boobs no porque nos desmanetito a Twitch ok si no cañón entonces ah y por cierto por no dejar de contestarle a Alejandro Goro tú cuánto cobrarías por todo lo que hiciste en OBS el diseño cuántas horas de seteo y cuántas horas por episodio dividiéndolo así no cuánto cobrarías por configurarlo la primera vez diseño escenas look todo yo cobraría por ir a setearlo la primera vez entre 2000 y 2500 pesos y contando con que ya se quede permanente y que yo no tenga que volver a ir a montarlo como 500 por episodio pero si yo tengo que ir a montar y desmontar cada semana yo diría si unos 1000 pesos por episodio yo creo que cobraría los 1000 pesos por episodio ya después del montaje principio creo que las 2500 me agrada para el primero o sea y bueno estoy pensando sin el diseño o sea si me vas a pagar por hacer el diseño y todo esto yo creo que cobraría el doble porque si me eché un buen tiempo yo la netagoro creo que tu lado es mucho más caro que el mío si la verdad si me bueno si no saben yo diseñé hasta el loguito de la nicademia el changuito que es la n y la verdad el trabajo de diseño yo no soy diseñador gráfico pero si es un trabajo que desafortunadamente es mal pagado en 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 nuestro país pero que si toma muchísimo tiempo yo yo creo que cobraría el doble de lo que tú dices porque si siento que fue el doble de horas de mi lado a tu lado sabes o sea especialmente inicialmente en el laboratorio de de cómo vamos a hacer la nicademia pues si fue fue investigar muchísimas cosas y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo ahora también dependerá siento mucho del estilo de stream que quieres porque la nicademia está hiper producida sabes si quieres un stream mucho más light de mi camarita un set up así de nada más mi compu un micrófono y lo que quieras siento que ahí te puedo cobrar el 2500 por el primer episodio te enseño cómo hacerlo y luego te vas tú solo como el resto de la gente en twitch sabes porque no como más de consultoría no tanto de operación exacto porque si si quieres un si quieres un Nico un stream tipo la nicademia si si son muchas horas o sea si si es televisión en twitch básicamente y pues si si me hace mucho sentido cobrarte mil pesos el episodio dice Lera que si a ti te pagan más por ser blanco te diré la verdad Lera en la nicademia no me pagan nada la nicademia para explicarles bien porque aunque lleva mi nombre aunque tiene mucho de mi imagen en realidad la nicademia es una idea de Goro este Goro este quería ejercer una idea de stream una idea de este nivel de producción y pues nos pusimos a pensar cómo hacerlo y básicamente yo dije pues va o sea yo te hago el contenido si quieres y tú enfócate en la parte de producción o sea técnicamente para los que son músicos en este caso yo soy como el artista y Goro es el productor o sea Goro es el que realmente tiene como el conocimiento técnico la viabilidad o sea normalmente después de cada nicademia Goro es el que me da consejos a mí de qué hacer en la siguiente ¿saben? o sea porque yo vengo del mundo de la pedagogía y me tengo que despegar un tanto de la pedagogía que es como mi ambiente natural para ir más hacia el lado de la comunicación y el entretenimiento que es una manera distinta de llevar este las cosas ¿no? y de mantenerlas entretenidas pero sí es una idea conjunta en la que Lisa también está bastante involucrada porque ella quiere ejercer este aspecto de diseño y en realidad es una si es una labor de amor de los tres pero creo que los tres estamos indagando en capacidades y habilidades nuevas que nos gustaría desarrollar a los tres en específico la nicademia es como esta sociedad anárquica en la que nadie realmente es el jefe solo cada quien hace un trabajo distinto si si la verdad es como nerdudo es un proyecto que nació de del aburrimiento de la pandemia más que nada total y que la verdad nos ha estado agradando bastante hasta el momento en el que dijimos pues vamos a darle full a esto conseguimos financiamiento y por eso estoy regalando equipo de audio constantemente ¿no? dice Wato que si este es mi servicio social no esto es de lo que planeamos vivir en un futuro este por el momento conseguimos una muy buena inversión con la cual les digo hemos hecho esta dinámica del giveaway este con la que vamos a seguir haciendo estas dinámicas de regalar equipo de audio y así tenemos un buen de comentarios yo quiero un profundo análisis de lucerito gritando soy la dueña ok estaría bueno la verdad si se me antoja quiero hacer un episodio de telenovelas algo que nunca me habrían dejado de hacer como profesor universitario nunca si estaría muy bueno yo siempre quería hacer como análisis discursivo de la narrativa de una telenovela si mucho si lo hice en algún proyecto en la universidad y el profesor me odiaba por eso pero es muy cómico la verdad si es parte de la cultura mexicana de una manera muy extraña la hora de Nico dice Diana está como en 10 mil pesos no tanto o sea yo realmente no bajo mi por hora nunca de 300 pesos o sea de 300 pesos ya es como mi límite de abajo en cuanto a mi por hora cualquier cosa que llegue a hacer no voy a cobrar menos de realmente este cómodamente cobro entre 400 y 600 pesos la hora no este entonces pues de ahí ustedes vayan midiéndole no o sea de ahí lo que les digo del podcast como que me puse a calcular cuántas horas me tardarían configurar esto cuántas horas me tardarían grabarlo cuántas horas me tardarían llegar a mi casa y ponerme a editarlo por eso les digo lo de 500 pesos por episodio si ya nada más me mandan el audio porque honestamente sería como una sola hora de hacer el render del audio y de ver algún detalle o de mover alguna cosa o mil pesos si tengo que ir y yo hacerlo porque pues es trasladarme es grabarlo y así y depende mucho de cuántas horas quieras hacerlo y si es en vivo o no si es grabado como un erduo si me tardo más es una hora de grabarlo es una hora de editarlo y todavía los 40 minutos que se tardan en subir y en vivo es más fácil o sea yo creo que por lo que hizo Goro inicialmente para la Nicademia yo no cobraría menos de 6 mil pesos Goro la neta o sea si fue un buen de trabajo o sea les digo en la Nicademia este mi lado del audio fue la neta menos este rollo que lo que tuvo que ser Goro con las escenas con la adaptación con el diseño con todo eso ya vamos a empezar un hashtag que se llame hashtag elgate otra vez con lo delgate creo que es tu es la ganancia es la ganancia es la ganancia porque como en este episodio en específico he tenido que subir y bajar un buen la ganancia del del este del blue para hacer demostraciones de ganancia y así es eso pero según yo ahí ya con esta ganancia está perfectamente bien Diana Bernal Gorito no te quieres robar la Nicademia para que nos des consejos de stream si claro yo con todo gusto o sea hay que hacerlo porque la Nicademia es todas esas cosas que en la universidad nunca te van a enseñar Diana o sea nunca va a haber una materia de haz tu stream nunca va a haber una materia de enseñanza remota aplicada bien nunca va a haber una materia de cómo abrir un canal de youtube nunca va a haber una materia para tantas cosas que son tan el mundo en el que ustedes ya se desenvuelven como profesionistas ni siquiera les voy a decir el futuro el ahora no entonces aprovechen la Nicademia para ese tipo de cosas si quieren que hagamos un desglose muy cañón del stream con gusto lo hacemos Goro y yo o sea y de la dinámica que tenemos y de la planificación que va en ello y del mini guión que me hago yo o sea aquí en la Nicademia también yo soy el que hace la investigación del tema Goro es el que se fija en la dinámica de engagement en lo que lo estamos haciendo o sea yo me fijo primordialmente en la información que voy a dar en cómo la voy a presentar Goro se fija en el ritmo les digo que Goro aquí es como el productor y yo más bien como el performer no sé que la Nicademia me puede dar una clase de cómo lidiar con la crisis existencial post universidad ay claro que sí no total también me encantaría hacer un episodio así porque a mí la crisis a Goro también le dio durísimo la crisis post universitaria a mí igual a los 23 24 recuerdo que en verano de 2009 pasé literalmente tres días acostado en la cama en el que nada más salía a la tienda como dos veces y obviamente al baño y así pero ni siquiera me bañé o sea y estaba nada más viendo Friends solo viendo o sea estaba teniendo el momento más Wanda visión del mundo en el que dije si veo Friends Friends es un lugar perfectamente estable donde nada nunca malo pasa realmente y es como le agarré cariño a Friends por eso porque me sacó de una depresión horrible en la que dije ¿qué voy a hacer después de la universidad? a todos nos pasa y si es algo importante de lo que se tiene que hablar porque luego la gente se pone muy loca en la crisis post universitaria dice Lisa Coconita yo quiero hablar del bello arte del stream del hot tub y el stream de animalito Lisa nos quiere meter en un hot tub ya la caché se va a juntar con Amy y nos van a meter en un jacuzzi como hacer un stream de hot tub y que no me baneen en el intento y que Twitch no me cambie los terms y que no me desmonetice Lera dice ya me conoció profe si me gustó lo de marrano a cuánto la hora oh Dios mío santo niño ya fue como una hora no pues yo apenas voy viendo de producción una reflexión no no va a haber reflexión me está gustando mucho el engagement hoy mínimo ponle no ok MJ una tarota al centro es no ridiculizar al profe si total Vania me ridiculiza semana con semana con los thumbnails este muy bien dice que los stream de hot tub dan más dinero pues si pero los acaban de desmonetizar es lo triste lo de los hot tub ya está demonetizado si a la más famosa hot tub streamer Amaranth le llegó una notificación de que desmonetizaron su canal que triste chale pues dale no sé si la nicademia hable de temas controversiales en algún punto yo si pienso chale no o sea pues es gente como tratando de ganarse la vida al fin y al cabo no yo pienso para mí siempre desde mi punto de vista comunicólogo el problema es que no hay un espacio en twitch para ello o sea y es lo que estábamos diciendo hace rato cuando le estaba poniendo los tags al stream de hoy la nicademia siempre tiene el mismo tag music production porque porque no hay tags o sea no hay como categorías más libres en twitch intenté poner podcast ni siquiera hay un tag de podcast y hay un buen de podcast en vivo que se transmiten en twitch se me hace muy ridículo eso con que hicieran una categoría que se llame hot tub ya con eso pues podrían como dividir el just chatting que es normalmente donde está el hot tub de los hot tub y entonces ya cada quien tendría como su nicho en donde a quien puedan hablarle porque no es como que falta gente en twitch pues si no o sea y como digo hay tantas cosas que neta si hacen daño en el mundo porque nos vamos sobre algo tan pero bueno está bien pues veremos en qué progresa esa situación ojalá y la gente si si regrese a una manera viable de monetizarse no este así misma dice gubato que regalemos rango en valorant ese ese es tu área joro no pues que nos lo regale él llegó a como se llama a inmortal yo soy un triste oro bueno solo gubato y lisa me entendieron eso pero si los que son fans yo no entendí nada este conocedor de lol dice gubato un ser de cultura es una m no se evalúe porque aunque ya ha llegado que es blanco oh dios mío tenemos mucho en el chat hoy estoy feliz lo que él calla el goro detrás de la cámara si total damos corte en la nicademia y goro me maltrata me pega lo hiciste mal imbécil maldito soy Luisito Rey maldito subnormal tú eres Mickey si es cierto coño Nico luego vas a venir a disculparte conmigo con un jamón serrano no manches vi los primeros tres episodios de Luis Miguel que terrible serie es como una telenovela no si es aburrido creo que la primera temporada estuvo mejor pero los primeros tres episodios de la segunda que aburrido que por cierto toda la cocaína que se meten shout out a nuestro amigo Jack Duarte quien es Cristian Valdés en la serie de Luis Miguel amigo del kinder ese es el éxito de esa serie a ver tener a Jack Duarte el buen Jack ha sido amigo mío desde el kinder este nos llevamos mucho lo quiero mucho hoy nos sonreíste lo suficiente Mickey donde está mi mamá güey toda la serie que miedo este y gorro así de si nadie es jefe dice gubato tú eres el jefe dice Lera que estamos cabrones muchas gracias Lera gracias por estar aquí Lera deberíamos hacer un especial de stand up de Lera la vacuna ya le pegó este si yo creo que si deberíamos hacer un stream de cómo hacer el stream un stream de la crisis post universitaria definitivamente sería un episodio totalmente en el jardín zen definitivamente no vamos a hacer un análisis de la chona Alexander lo siento este podríamos hacer un curso de verano de neófitos de Nicogate como que de neófito o sea de gente que no sepa ni poner compresor ni que es un ecualizador o sea siento que todo esto que vimos hoy para streams y para para cómo se llama podcast funciona mucho para gente que quiere empezar su podcast o quiere hacer su contenido en línea pero no tiene mucha idea de cómo producir audio podremos hacer unos cursitos de verano de mira esto es un micrófono así funciona claro sabes o sea si total producir tu voz y todo eso para que siento que la nicademia tiene como viewers que están súper avanzados y quieren algo todavía más avanzado y viewers que es así como de mi name is audio entonces enséñame dónde está el micrófono por favor y creo que deberíamos ya no les dije pero yo tengo un compresor y un gate y todo esto que uso en Erduo lo pongo en mi OBS cuando estoy en vivo también cierto entonces nunca uso el micrófono pelón porque sería una locura y no no sería you este fíjate dice dice gubato que si la nicademia tiene sponsors en camino sponsors como me encantaría específicamente berringer con todo gusto pero la nicademia gubato tiene una inversionista o sea quien nos ha patrocinado la compra de equipo es una mujer este que ya la conocen de hecho que ya la conocen ha estado en uno de los episodios al que adivine le damos le damos un beso no se vale lisa y no lisa no ok lo de la crisis existencial y este chat está inundado que chido muy bien ahí está que bonito tan que agradable quiero por ser en bikini no no voy a estar en bikini no sonreíste lo suficiente no leyo mis beats producción no si este una disculpa una disculpa veamos los beats hot tub hot tub hot tub hot tub milo no no es milo el nuestro inversionista ok el momento de milo de págame ha sido uno de los mejores momentos de la nicademia este suelic nos sigue regañando de que no leímos los beats y yo no estoy entendiendo este 100 por el hot tub los beats los beats momento inmortal leyó mira es que están donando beats por el hot tub dice 100 beats ah ya lo vi está aquí no espera estoy apuntando bien no estoy apuntando mal estoy apuntando aquí ahí está el beat este 100 beats de alejandre para que hagamos hot tub ah ya perdí los beats de suelic 5 mil apoyo al hot tub en el canal también muchas gracias por los beats muchachos si es suficiente dinero si me rifo la neta como diría milo págame 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 que ya son las 10 y media oh dios mío ni lo sentí ay viene a la hora que es vamos al jardín vamos al jardín vamos a despedir esta nicademia este adiós chicos normalmente los despido con una reflexión este esta nicademia en vez de una reflexión me gustaría agradecerles a todos los que nos han estado viendo semana con semana a los que han estado apoyando este stream es un stream bastante joven que todavía tiene bastante por avanzar y yo estoy muy seguro que esto se va a volver algo mucho mucho más grande cada vez con cada iteración con cada vez que hagamos este stream y pues nada me gustaría decirles gracias y que definitivamente todos los que han estado con nosotros desde el principio tienen un lugar súper especial dentro del desarrollo de este canal cuando nos patrocine Berringer y Roland y cuando nos patrocine no sé SSL o algo así los vamos a tomar completamente en consideración y los vamos a considerar los plus en serio no sé cómo expresarles pero desde el fondo de mi corazón gracias por conectarse a esto gracias por permitirme a ustedes gracias por permitirnos a Lisa, a Goro y a mí ayudarlos semana con semana en lo que sea que necesiten en serio estamos de todo corazón aquí para ayudarlos con lo que sea que ustedes necesiten incluso si quieren montar su propio podcast montar su propio stream nosotros no tenemos secretos con todo gusto compartimos todo nuestro conocimiento con ustedes y ojalá les pueda servir no entonces en serio gracias por ser mi salón virtual los veré en la próxima en Academia chicos recuerden que si se suscriben técnicamente ya tienen un boleto para ganarse un SM57 nuestra siguiente meta de subs es 20 subs vamos a ir subiendo el nivel de subs que se necesitan para ganarse un equipo y nuestra primera meta es 20 subs en cuanto peguemos 20 subs uno de esos 20 va a llevarse este el SM57 no está muy difícil 20 creo que es un número pequeñito para empezar pero podemos lograrlo aprovechen que twitch justo acaba de cambiar sus términos de compra de los subs los precios y aparecen bueno me llegó a mí un mensajito de que ahora es más accesible comprar en nuestro país subs cuánto cuesta el sub ahora no sé no lo he revisado pero costaba 100 pesos si está más accesible ahora cuesta menos de 100 pesos están 50 pesitos dice suelig están 50 pesos y entras a la rifa amigos de 118 a 40 voy a tener que subir el nivel de subs disculpen antes de que se haga un escándalo no sabía de lo de la noticia de la reducción de subs entonces nuestra siguiente meta va a ser 40 chicos ok 40 subs de 50 o creo que vamos a tener que rehacer las metas pero esta noticia me agarra esa es tu decisión mi amigo me agarra desprevenido esta noticia voy a tener que recalibrarla pero bueno vamos a hacer el equivalente a lo que antes eran 20 subs de 100 pesos el punto es que cuando lleguemos al objetivo de subs rifamos lo que sea que estemos rifando en ese momento si total maldito seas Twitch no solo jodes a los jotoveros sino también a mí bienvenido a Twitch hermano y antes de irnos tengo que agradecer por sus otros 100 bits de parte de suelig muchas gracias no me regañes ya te mencioné sigue diciendo que hot tub no pues si va a ser hot tub o regalar audio entonces muy bien chicos gracias por toda esta semana los veo la próxima semana que les aprovecho la nicademia de hoy ahí está el canal de YouTube por si quieren repasar cualquier cosa y siempre me pueden contactar para un mentorship o lo que necesiten existencialmente en su vida ok los queremos mucho a todos ustedes y go have some fun nos vemos adiós chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.